Música Hacemos nosotros el cierre este Vamos a hablar nosotros del partido Vamos a hablar así Sí, tienes bailes de ayer A lo que sea, nos quedamos en el partido de la parte de ayer Vamos a hablar así Las estadísticas del partido Si yo te cargo aquí, el partido Para que se vea el resultado Y la influencia de ganadores Y se vea el resultado Sí, sí, yo tengo la tallera Está indicando el partido Y se vea aquí Sí, sí, cuatro, cuatro Y aparte, lo que fue el partido de ayer O sea, lo que te digo Que eso con esto Y luego tiene El resultado de ayer El resultado del día de ayer Y luego, árbitro de hoy ¿Cómo queda actualizado o no? ¿Qué es lo que se jugaría este ahora o el siguiente? Sí, pero actualizado Al cambio de Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, es solo de Perú No, señor No, es solo por coordinar Rápido y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días, amigos. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a A1 Paddle. Bienvenidos a este CMB. Monaco Master está a punto de comenzar una larga y extensa jornada que tendremos hoy aquí en esta hermosísima pista central ubicada junto al Casino de Monte Carlo. Tenemos por delante la definición del penúltimo partido de la jornada de ayer que se vio que se vio interrumpido por esos problemas eléctricos en la luz de esta pista central que felizmente han sido solucionados y nos queda todavía otro partido más del cierre de la jornada de ayer que será 100% español. Aquí estamos viendo imágenes de lo que fuera este encuentro que como decíamos se va a reanudar en unos minutitos nada más con resultado de 6-4. Primer set para Restivo y Saenz. Están también 4-2 arriba en el segundo set y sacarán en este séptimo juego. Muy buenos días, Nico Cruz. Muy buenas, Oscar. ¿Qué tal? Bueno, qué jornadita se viene. Larga, extensa y emoción desde el principio porque si se juega un micropartido que puede ser de dos juegos, podría darse de dos juegos o de mucho más. Un set y medio podría quedar en el caso de que forzaran el tercero Tito y Tolito. Especular ya con si les vino bien o mal a una pareja u otra el parón es mucho decir. Desde luego, hombre, por lo que estábamos viendo a Restivo y a Víctor, la sensación era que por ellos no hubiera parado el partido ayer porque estaban muy bien, estaban jugando muy cómodos y precisamente estos Tito y Tolito estaban muy incómodos, pero tiempo ha habido para reflexionar, para descansar las dos parejas y para plantear un partido nuevo. Es cierto que a nivel condiciones frío y esto está muy muy parejo a lo que fue anoche, pero conforme pase una horita, horita y pico, la pista se va a calentar mucho. Entonces creo que un tercer set, sobre todo por tema climático, le vendrían muy muy bien a Tito y Tolito por hacer otro tipo de juegos. Pero bueno, vamos a ver un poquito aquí lo que fueron las estadísticas en el día de ayer, un partido de momento que iba en una hora y dos minutos. Y fíjate la gran diferencia que hay, no tanto en ganadores, 25 de un lado, Restivo Víctor por 23, sino sobre todo en errores. Solo cinco errores forzados de Restivo y de Víctor por 14 de Tito y Tolito. Y además el tema de los puntos de oro. Se los llevaron todos, Víctor y Resti. Y al final un poquito en ese momento clave, fíjate la confianza en el remate también. 7 de 11 de un lado, por 3 de 7 del otro. Bueno, son ciertos detalles a los que al final denotaban un poquito, que estaban más cómodos en el partido. Sí, no le encontraron a la vuelta al partido Tolito y Tito. Una muy buena defensa, sobre todo de Restivo y de Sainz. Y también era cierto, como decías mucho en el remate, en una pista donde beneficia y mucho el smash, teniendo en cuenta las condiciones de este escenario. Ahí estamos viendo los dos partidos pendientes de ayer. Es el 6-4-4-2, que se va a reanudar en minutos nada más. Y luego tendremos el cierre de esa primera jornada, 16 sábados, con Ursula Pérez ante Suasua y Martínez. Partido, como decíamos, 100% español. Esto es lo que nos quedó del día de ayer. Lo que sería a priori, ¿no? El día de hoy. Obviamente no va a empezar a las 9 de la mañana. Ese Castañeda Kiral contra Luna Coelho. Y va a ser el primer partido de hoy. Será el tercero, en realidad. Cuarto, Cayano Pedira contra Jopupo. En quinto lugar, Lijos Semler contra Mourinho Domínguez. A continuación, Rola López contra Pincho y Diestro. Y, ojo, que todavía quedan unos poquitos más. Bueno, ahí tenemos los últimos cuatro partidos, los de esta tarde, aquí en esta pista central. Barrera Chiostri ante Ferreira Abud. Luego será el turno para la pareja número 3, de Pascual Alfonso ante Oliver Pou. Y los dos últimos encuentros tendremos, en primer término, a la pareja número 1, Dalbianco Arce ante López Blanco. Y van a cerrar Choza Sassburger ante González Ronco. Fíjate, ¿eh? Qué lugar. Qué bonito todo, pero, Óscar, una pequeña división ahí en medio. Fíjate, de la parola hacia la izquierda. No sea malo, Nico Cruz. No sea malo. Está la cosa oscura de la parola a la derecha. Está todo blanquito. Nos hicieron un mal de ojo ayer con todas las cosas que han sucedido. Claro. Usted ahora me suma el tiempo, las nubes y todo. No, 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 yo no sumo nada. A ver. Pasarán de largo, no se preocupe. Poli, danos información, actualízanos. No, me diga. Aquí lo tiene. Ahí vemos un poquito lo que es el mapa de todas las nubes, cómo viene en España, la verdad, que la cosa está facilísima. ¿Cómo le gusta a usted? Usted debe haber sido meteorólogo, no periodista. Y ahí debajo del huequito de Milán, esas pequeñas nubes, justo es donde estamos ubicados y bueno. Para quienes nos siguen desde España entenderán que es el bracero del padre, del señor Nico Cruz. Siempre le gusta estos mapitas, mostrar las nubes. Sí sabe que el 90% se equivoca. Y bueno, sí, pero las nubes siguen ahí. O sea, eso es la realidad. Por el siguiente ampliamos bien y ya que veamos con detallito. Señoras y señores, no lloverá acá en Mónaco. Eso te iba a decir, la probabilidad está en contra de que llueva, pero bueno, ahí lo tienen. Bueno, jugadores a banquillos antes del inicio, la reanudación, mejor dicho, de este partido, que como decíamos, está 4-2 en el segundo set para Restivo Sainz, y sacan precisamente ellos, para seguir manteniendo ese break de ventaja en el partido. De momento, sorpresa, obviamente. Sí, 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 evidentemente. Y fíjate, hablábamos en ese momento de impas, ya cuando se confirmó que se posponía el partido con Resti, decía, a ver, nosotros lo teníamos claro. Es verdad, hombre, que ese parón en este momento igual, oye, pues, ya que estás, no lo querrías, ¿no? Pero hay una cosa innegable, es que si nos hubieran dicho que estábamos set arriba, break arriba y con servicio para 5-2, lo firmamos con sangre. O sea que tienen que salir con esa idea, pero hay un tema muy importante, Óscar, hay que medir muy bien la delgada línea entre las ganas, el jugar con el marcador y demás, y el no confiarse o pasarse de energía y llegar, cometer tres errores, y sabemos que son unos animales dormidos. O sea, ahora mismo están a puntito de despertar en algún momento, y Tito y Tolito, yo luego te digo, el grito que pueden pegar en el primer, segundo punto que consigan va a ser tremendo. Así que, de luego, saque importantísimo, se puede jugar el partido aquí. Se va a reanudar con el saque de Juan Manuel Restivo, el Ítalo Argentino. Será el encargado de servir en este séptimo juego. Comienza. La primera se le queda en la red a Víctor Sainz, 0-15. Bueno, hablábamos de lo importante que ha sido el evitar errores no forzados. Obviamente, esto acaba de empezar. Ese primer juego siempre de servicio es muy, muy difícil en cualquier partido. Esto es un mini partido y la responsabilidad es tremenda. Insiste por el medio ahí Restivo. Bueno, ahí escuchaban a Restivo, piernas, piernas, le pedía a su compañero. Sigue insistiendo en ese cruzado. Se le queda a Alemandi en la red de estos 15 iguales. Bueno, bueno, bueno. Sí, fíjate que hemos visto en el calentamiento a Tito practicando mucho ese globo pinchado al milímetro a último centímetro de pista. Y es algo que comentamos el día de ayer, que estaba todo pasando por el duelo de reveses. Y a ver si ellos van a proponer ahora que vaya un poquito más en el peso de Alemandi y no contra Víctor. Esta serie va a Tolito, al Cristal, 30-15. Obviamente, por más que hayamos visto por ahí al entrenador de Tito y Tolito, no puede estar en el banquillo, ya que el partido comenzó ayer y no estaba. Sí. 40-15. Qué importante para Juan y para Víctor, que han empezado 0-15 con un error. Además, que también pasa un poquito frío, te puede tener dudas. Nada. Sigue, me parece, con la confianza en el día de ayer. Juego para Restivo Sáenz. 5-2 están arriba en este segundo set. Cuando regresemos de la publicidad, restarán para meterse en los octavos de final y dejar por el camino a la segunda mejor pareja del circuito. ¡Gracias! 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 tylko Bueno, los jugadores se lo han tomado como un 1-0. No han ni descansado. Servicio para Alemandy. Sí, creo que está ahora un vehículo pasando por aquí, hacía un poquito de ruido. Sácale, Alemandy. 15-0. Qué bien, qué recuperación ahí, esa bola que se le complicaba. Parecía que la tocaba un poquito para, bueno, solo ponerla en juego, no sé la iniciativa. Y encontró un hueco impresionante cuando Alemandy venía arriba. Llega y la saca Tolito ahí en la red. 30-15. Sí, Resti, que es un jugador generalmente de pegar cuando está cerquita, más o menos, de la red. Ahí, bueno, quiso probarse con la pegada cerca de la línea. Y es verdad que se quedó complicado. Es lo que hablábamos, de aquí a una horita y media, más o menos, esa bola te la trae, seguro. No, 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 no. Bien. Ándale, levanta. Sí. Está bien, está bien, está bien. Bien. Qué listo Restivo. Sí, 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 sí. Le propuso ahí esa medio chiquita Tolito para ver qué hacía, que se le quedaba muy abajo, que era difícil atacarla, ¿no?, con la volea. Y Restivo dijo, bueno, de flojita para aquí, flojita para allá. Además encontró la reja. Ojo, Óscar. 30 iguales, sí, a dos puntitos. De la victoria, Restivo Sáenz. 40-30. Qué buena esa bola ahí de Tito en el paralelo. Termina ensuciándose un poquito porque no despide con la pared lateral. Recuerden que a pesar del 5-2, en realidad es solo un quiebre, pero claro. Pero son cinco. Sí, sí, sí. Que ya que han asegurado Restivo. Bueno, mantienen su saque, que era lo que tenían que hacer Alemán Diaguirre. Esto es 5-3. El turno ahora para el jugador español Víctor Sáenz de Navarrete, con la posibilidad de cerrar aquí mismo el partido. Bueno, y encima lo van a poder hacer con bolas nuevas. Puntito más de esa agresividad. Hablábamos antes de que Arresti una bola, ¿no? Se le quedó un poquito corta en la anterior. Bueno, igual ahí tiene un nuevo argumento, ¿no? Con esta bola va a ser un poquito más rápida. En cualquier caso, ya saben, aquí muy, muy cerquita del mar, con ese siempre puntito de humedad. Encima ahora hace relativo frío. Hay que medir bien el momento para pegar. Bueno, se toma su tiempo, respira. ¿Qué momento? No, desde luego hubieran firmado cualquier cosa, ¿eh? Saca Víctor. De estar aquí. El tinerfeño. Fue buena esa bolita de Tolito al medio, con muy mala intención. La contra de Víctor Sáenz se va a larga. 0-15. Sí, están buscando sobre todo muy rápido la intención de contraatacar. Desde el fondo de pista buscar una bola que les permita ir hacia arriba. Bien ahora, bien ahora el español. Primero complicando a Alemán y luego solventando con ese gran remate. Se la trae 15 iguales. Sí, Víctor, que es un jugador de derecha, más o menos clásico, ¿no? Bajito, pero oye, que se prueba con el remate y encima lo hizo muy bien ayer y hoy parece que sigue con esa confianza. Le pega desde muy lejos Tolito. Llega, llega esa bola restivo. Se queda al revés Sáenz. Usted pedía gritos, ahí los tiene Nico Cruz. Sí, sí. 15-30. ¿Saben qué es el momento? Es un ahora o nunca. Desde luego están ya contra la pared, arrinconados. Y ahí es donde muchas veces la fiera empieza a sacar la garra. Y da la sensación que ese grito avisa, ¿no? De lo que se puede venir. Bueno, 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 bueno. 15-40. Tres bolas de break. Sí, igual ahí para mí se precipita un poquito Víctor, ¿eh? Además, venía haciéndolo por sorpresa, rematando, cuando igual no se lo esperaban tanto. Y ahí lo dejó mucho a ver. Tolito salió y además, bueno, obviamente la dirección no fue la que él buscaba, ¿no? ¡Cala, descala! ¡Cala! Salvan la primera. 30-40. Qué raro, ¿eh? Del lado de Tito. En el anterior juego se le marchó también un resto largo. Punto importantísimo. Este que se viene para el punto de oro o para el break. Podrían tener la primera bola de partido, Sáenz y Restivo. Tienen que manejar un poquito los nervios, ¿eh? La impaciencia, Víctor y Resti. La pide Resti. Y ahí está, rompen. Recuperan la desventaja. Están ahora 5-4 todavía, Sáenz y Restivo. Los dos juegos, los dos primeros juegos desde la renovación, cayeron del lado de los número dos. Nos vamos a banquillos. Nos vamos. 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 ¡Gracias! Directo aquí desde el Principado de Mónaco con este partido la reanudación del séptimo encuentro de la jornada de ayer estaban 4-2 al comienzo consiguieron mantener su saque, Restivo Sáenz para ponerse 5-2 y llegó este break noveno juego, saca Tolito Aguirre para igualar a 5 restan Restivo Sáenz para ganar el partido de momento no han tenido ninguna bola de partido se quedaron a una de tenerla con el 30-40 pero en cualquier caso 5-2, lo dijimos, es muy llamativo pero no quita que es solo un quiebre lo han recuperado y es cierto que para mí las opciones pueden tenerlas un poquito ahora, más en el resto que sean Tito y Tolito los que contra las puertas tengan que proponer ir a ganar el juego a ver que tal, creo que ahí se puede encontrar un poquito más cómodo si ganar confianza pero claro, hay que evitar sí o sí los errores ahora están buscando más el lado del español 15-0 sí, se les ve muchísimo han metido en el banquillo cómo se marchaban cómo salían a la pista se les fue, se les fue está Tolito por milímetros 15 iguales sí, hay Tolito que arriesga busca un globo muy complicado todo con la intención de seguir buscando y buscando a Víctor y al final se le termina marchando 30-15 otra bola que se queda en la red inteligente y revestino jugando el cruzado bueno, contra a la derecha a la derecha a la derecha sí, a la derecha no hay mucho no, mucho, mucho ¿eh? igual vale, sale con mi corazón ¿eh? 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 sí ¿eh? 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 muy bien Alemandi lo hizo todo bien 40-15 bueno, el día de ayer lo comentamos que todo el partido pasaba por el duelo de revés entre Resti y Tolito y estaba con muchísima intensidad muy metido Resti y ahora da la sensación esa salida de pared al medio Tito le dijo no, no, dale que es mía voy yo todo quiere que ahora sea de derecha a derecha que bien trabajaron el punto están pegadísimos Tito y Tolito consolidan están cinco iguales segundo set venimos de tres juegos consecutivos para Alemandi y Guerre sí, sí la idea la tienen clara están buscando en la medida de lo posible siempre entrar del lado de Víctor a ver si les queda alguna bolita un poquito más corta y poder atacar y luego se le ve al Tolito con el por tres muy muy fino está muy bien he buscado una antes ahora esta también que ha salido descaradamente por tres hay muy metidos en el partido bueno, esto era un poquito lo que daba la sensación que en el día de ayer íbamos a ver en algún momento y bueno en vez de un paso por banquillo paso por paso de día claro, cambio de día mañana será otro día nunca mejor dicho y da la sensación hasta ahora de que sí de que lo parece aquí hay tres ideas diferentes el árbitro que la vio mala todos la ven buena en cuanto a Cristal y claro aquí viene Tito diciendo vale, sí, sí será Cristal pero que fue un saque alto alto, sí, sí pero bueno eso es otra cosa fue alta perfecto sí, sí o sea la explicación de Tito es clarísima la bola toca Cristal dice la bola es buena pero golpea muy alto claro, la bola es buena sí, pero claro al final si el árbitro no ha visto el si el árbitro no ha visto ese saque alto y le dicen que la bola toca Cristal debería de imperar eso de es decir mi opinión desde aquí debería de reconocer oye si yo pensaba que ha tocado Cristal o sea que ha tocado Reja y en realidad toca Cristal se acabó si no ha visto el saque alto no lo ha visto no lo sé no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto pero que luego tiene que ver la bola no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto pero no lo hizo ¿cómo no lo puede decidir? ¿eh? todo el día no lo ha visto porque dice que no lo ha visto no lo ha visto no lo ha visto bueno sigue la discusión no sé si Polidoro podemos tener la repetición ahí para quitarnos cualquier tipo de duda de que el saque fue bueno en cualquier caso ahora están hablando claro los jugadores tienen de hecho siempre a que a pedir un un supervisor eso eso siempre es así ahí ha pedido que vayan los supervisores creo que ya han tomado decisión vamos a escuchar que canta el juez árbitro si el tolito es el último que reclama me da la sensación de que han dado el saque bueno vamos a ver aquí la repetición en la cámara más creo que se puede ver bien fíjense esta era la acción esto era el servicio anterior de restivo y se saque ahí que para mí claramente toca el cristal sin ninguna duda y es verdad que el tema de la altura y ya volvemos al directo 15-0 esto es 15 iguales el fallo ahí de restivo en la red la manda directamente a la reja que gran acción de Víctor que prácticamente la que levantó Alemandi era imposible se le quedó franca restivo pero terminó atrás 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 de Víctor atrás ¡Qué bolita le puso, la acarició Tolito desde fuera! Esto es 15-30. El grito de Tolito. Son tres bolas de break, 15-40. Vendaval, ¿eh? ¡Qué vendaval! Está la sensación de que unos están despertados y otros despertándose. Despierto, despertado, la madre que trajo. Bueno, en cualquier caso, esto evidentemente era algo que podía pasar. Que la reanudación plantearan bien el partido y la agresividad de sentirse un poquito contra las cuerdas y además saliera. No, no, no. Fíjate, y se disculpa a Tolito porque vio esa bola de Alemán, que es verdad. Le flotó un poquito y él al salir de su posición ya se vendió. Ahora sí se la trae Víctor Sánchez, que lo celebra. Dándole golpes a la reja, punto de oro. Qué importante para Víctor esa bola. Fíjate que incluso tocó el doble cristal. No termina de estar fino con ese remate. Mira, sacó uno al principio. Pero en cualquier caso el resultado es positivo para él. Tiene que dar un poquito de confianza que ahora mismo el partido lo necesita, ¿no? De su parte lo pide el Tolito. Tiene que dar un poquito de confianza que ahora mismo el partido lo necesita. Tiene que dar un poquito de confianza que ahora mismo el partido lo necesita. Interminable este punto. No es importante, por eso. Cinco iguales, cuarenta iguales, punto de oro. ¿Cuánto llevamos? Dos minutos más o menos. Bueno, ahí consiguen mantener su servicio Sainz y Restivo. Se aseguran como mínimo el tight break. Levantaron un 15-40. Están 6-5 arriba. La pausa y volvemos para la definición o no de este partido. La pausa y volvemos para la definición o no de este partido. La pausa y volvemos para la definición o no de este partido. La pausa y volvemos para la definición o no de este partido. y ahora que nico cruz cuénteme como tengo por aquí a miguel morales que no será el jugador que tuvimos en el torneo otro miguel morales dice lo que aguanta visto en el punto de oro barbaridad pues sí 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 la verdad que lo han puesto y contra las cuerdas ha salvado todo la bola anterior de alemán y fue buenísima también la que tira ya la reja la salva y al final en un punto tan largo le terminó llegando el error también por ese desgaste ahí a alemán y ah 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 El grito es de Víctor La resolución de Restivo 15 iguales Son dos puntos seguidos muy largos Y en los que han terminado llevándose el punto Que evidentemente se lo podían hallar sin ningún problema Tito y Tolito, ha sido el caso de Restivo y de Víctor Pero sí creo que hay una realidad Que en el punto corto, en el día de hoy al menos Está muy cómodo Tito y Tolito Con el winner rápido Sin embargo cuando el punto se hace un poquito más largo Ahí la cosa está mucho más pareja Y por ahí pueden pasar sus opciones Inteligente Víctor, fíjate, buscando un poquito de margen Evitar errores Y vamos a jugar, vamos a hacerlo largo Se le va esta también a Víctor 30-15 Ese rebote del cristal desde el fondo Que siempre puede ser un poquito traicionero Dame este, le dice Víctor Arrestivo Buenísimo, Resto Delita al argentino Se la trae ahora al español 30 iguales Otra vez a dos puntitos de la victoria Sí, sí Muy bien, la confianza de Víctor Que venía con varios remates Que no iban bien dirigidos Que se ensuciaban con el cristal lateral Y ahora sí lo hace perfecto Después de un globo muy bueno, por cierto, de Resti De Sacaré Mandí Sale el sol Para ustedes que... Y sobre todo Qué importante en el tema del globo, ¿eh? Sí, sí, sí Fíjate que se le va un poco a chinar los ojos ahí a Tito Insisten En el drive Buen ahí La de Sainz Le pega a Restivo La saca La sacó Restivo La sacó Restivo Llega aquí La primera bola de partido 30-40 Son dos Las bolas Para meterse en los octavos de final Bueno, esa bola que consigue salvar el Tolito Después de una volea buenísima de Resti Ahí al medio Le da una vida más Llega a Mandí Pero fíjate La recuperación Se le quedó en su lado de la pista Y otra vez Como ya estuvieron ayer Como ya empezaron hoy Contra las cuerdas Resta Restivo Qué buena bola puso Mejor aún la de Tolito Que lo define así De esta manera Punto de oro Es punto para el tiebreak O punto de partido Recuerden que en el día de ayer Los puntos de oro Le dieron esa ventaja Era dos de dos Para Restivo Sainz Levanta la mano Restivo Sigue esa dinámica Lo tuvo ahí Sainz Se terminó Se terminó Se terminó Final del partido La victoria Para Víctor Sainz De Navarrete Que se funda ahora en un abrazo Ahí con Juan Manuel Restivo Parecía que se les complicaba Pero no Lo resolvieron Antes del tiebreak Se meten en los octavos de final Dejan por el camino A la pareja número dos Del circuito A1 Paddle Grandísima la victoria De Restivo y Sainz Tuvieron que ganar el partido Dos veces Porque en el día de ayer Lo tenían ya en el bolsillo Y ya mismo van a poder ver Esas estadísticas De un segundo set Que como decíamos Lo han tenido que ganar Dos veces Porque se pusieron Cinco-dos Y después de eso Fíjate Lo hicieron al resto Con esa bola Fíjense Con cuatro de cuatro En bolas de oro Ahí es donde han tenido Esa vida Restivo y Sainz Veinte ganadores Siete errores No forzados Por el otro lado Diecisiete ganadores Y doce errores No forzados Viendo ya un poquito Lo que han sido Las estadísticas del partido Bueno Esa estadística Del minutaje Obviamente se queda Se queda cortita Ha sido más Es lo que cuenta Del partido de hoy Desde el calentamiento Hasta el final Y bueno Son treinta y seis ganadores De un lado Por treinta y tres de otro Y sobre todo El cuatro de cuatro En bolas de oro Y siete por doce En errores no forzados Momento clave Momento caliente No han cometido errores Qué bien han jugado Resti y Sainz Y hay que decirlo Sorpresón Que caigan en primera ronda Ojo Mereció totalmente La victoria de De Resti y de Víctor Pero sí Sorpresón Que caigan los números dos Sin duda Seis cuatro Siete cinco La victoria para Sainz Un Sainz muy emocionado En el banquillo Lo veíamos ahí Tapándose la cara Como decíamos Ya clasificados Para los octavos De final Y el rival Saldrá Del partido Que se viene A continuación Un partido 100% español Nico Cruz Sí, se van a medir Oyer Oyer Suazúa Y Dani Martínez Finalistas De la Fabriz Pastor Cup Que han llegado Por ejemplo A cuartos de final En Sudafricante Úrsula Y Javi Pérez Morillas Ese partido Será a continuación Pues hacemos Una breve pausa En el camino Y volvemos ya Para el comienzo De este octavo partido De los dieciséisavos De final ¡Gracias! 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 100 minutos ¡Gracias! 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 A la parte de la chaise, la paire espagnole, relançando a la droite, Alejandro Urzola. Relançando a la revue, Javier Perez. A la droite de la chaise, la paire espagnole, relançando a la droite, Javier Suasua, Daniel Martínez. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y ya tenemos a Victor Sainz. Le vamos a poner el micrófono. Bueno, y vemos este escenario impresionante. El casino de Monte Carlo. ¡Gracias! Cuando los jugadores ya están entrando en la cancha, los huascos primeros. Aquí estamos ya con Victor. Victor, ya puedes hablar. Y también tenemos a Resti. Victor, ¿qué partido, qué sensaciones? Estabas en lágrimas en el banquillo después del partido. ¿Qué sentiste? Bueno, la verdad que llevo trabajando durante mucho tiempo para intentar estar a este nivel y poder competir, más que nada. Y se me apareció al principio, antes de ganar todos los fantasmas. Y después, pues un alivio de decir yo. Se nota el trabajo que llevo haciendo con mis preparadores físicos, con los fisios, con mis entrenadores, con todo. Y la verdad que muy contento. Bueno, estamos también con Juan Restivo. Juan, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo dormiste? Ibas Z arriba, 4-2. Y tenemos que ir a la cama, volver al día siguiente. ¿Cómo se gestiona esto? Y luego, con el contra-break de Tito y Tolito en este segundo set. ¿Cómo se gestiona un partido tan difícil a nivel psicológico? Hola, buenos días a todos. Y sí, como decís vos, sin duda que ayer estábamos jugando súper bien con el marcador a favor y se paró el partido. Y por la noche, nada, tratamos de tomarnos un poco tranquilos, pensar mucho en la táctica, en la estrategia que teníamos que seguir realizando. Sabíamos que las condiciones de las pistas iban a ser diferentes porque ayer de noche un poco de humedad. Hoy ya el solcito, la bola no cae. Pero nada, contentos por haberlo sacado adelante. En el momento en el que hacen el contra-break, que llegan al cinco iguales, Víctor, yo pensé, uff, debe ser muy difícil a nivel psicológico. ¿Cómo te ha parecido a ti este momento? ¿Y cómo se logra dar la vuelta y finalmente conseguir en este punto de oro que era punto de tie-break, punto de partido? Bueno, la verdad que tengo la suerte de que mi compañero me animó en todo momento, nos animamos y seguimos con las ideas claras, seguimos intentando pues meternos de lleno en el partido y cuando conseguimos en nuestro saque hacer esa bola de oro y ponernos por encima de 6-5, ahí dijimos, venga, esta es la nuestra, ya estamos de nuevo aquí y vamos a por todas. Y así fue. Resty, estas condiciones de pista un poco más lentas, ¿os beneficia o te gusta? Particularmente a mí me gusta, creo que para el juego de Víctor también, pero bueno, también es cierto que dependen los rivales, ¿no? Lo que te decía ayer, las condiciones de las pistas creo que nos favorecieron un poquito más a nosotros porque supimos encontrarle un poco más la estrategia y la táctica del partido, pero hoy por la mañana estamos un poquito más favorables para nuestros rivales en este caso. Bueno, aquí en este partido, Zuba Zuba y Martínez consiguieron mantener el saque y ahora ya están 0-30. Víctor, conoces bien a los cuatro jugadores, ¿qué te parece, por dónde puede pasar la clave de este partido? Hombre, yo creo que está un partido muy igualado, son Javi Pérez y Dani, son dos jugadores de altura, y Oyer y Alex, pues la verdad que son dos tipos que manejan muy bien el partido y hacen jugar muy bien a su compañero, entonces yo creo que va a estar 50-50, no me puedo mojar. ¿Os queréis quedar un poquito el partido o ya la ducha? Nos quedamos unos juegos y ya luego vamos a tratarnos con el fisio, pero vamos a ver un poquito cómo se desarrolla la primera parte del partido. Quería ver el cuadro también, ¿ya sabéis quién toca? Este partido. Ah, el que gane este partido. Si no me equivoco, sí. Ah, bueno, pues hay que verlo, hay que analizarlo. Entonces nos quedamos a ver un set entero. Uy, uy, esto es más que tocar. Sí, sí. Yo creo que todavía se están tanteando los cuatro jugadores. Y va a estar ahí, ¿eh? Sí, bueno, también queremos ver cómo están los vascos a nivel físico, jugaron partidos muy intensos en la Fabriz Bastor Cup. Sí, está bueno. Tuve un día más de descanso que no tenían que tener. Este partido se tenía que jugar en el día de ayer, finalmente se juega hoy. Creo que les viene bien también a los vascos un poco de descanso después de la Fabriz Bastor Cup. Para mí están jugando muy bien, muy, 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 muy bien. Oyer y Dani son una gran pareja. Sí. Llevan mucho tiempo haciéndolo muy bien, han ganado a parejas también muy top. Y la verdad que juegan los dos muy, muy compenetrados. Sí, juegan muy juntos, llevan tiempo ya entrenando también juntos. Toca con inteligencia a Suazua. Trabajando desde la red los vascos. Jueándole mucho a Javi. Bueno, pues esta bola que sale por tres de la torre de A1 Padel, el señor Dani Martínez. Tienen un juego muy similar en los dos reveses. Son agresivos, se vean muy bien de arriba, muy altos. Al igual que los jugadores de derecha que también son jugadores un poco más de contención, creo yo. Sí, al final son estilos de juego parecidos en las dos parejas. Las dos parejas son estilos similares. ¿Y cuál te gusta más para enfrentarte mañana? Que gane el mejor y mañana con Víctor a luchar para intentar ganar. No tengo preferencia por ninguna de las dos parejas. Sabemos que cualquiera que gane va a ser un partido muy duro. Pero bueno, después de ganar a la pareja número dos del circuito, obviamente se abre un poco el cuadro. Pero sabemos también que todas las parejas aquí son muy competitivas. Sí, se abre tanto como para nosotros como para ellos. Así que los partidos hay que jugarlos todos e intentar dar lo mejor. Bueno, pues 15-30, primera situación un poco difícil en el saque de los vascos. Aquí falla Dani Martínez y bueno, tendremos tres bolas de quiebre para Úrsula Pérez. ¿Cuánto vale un break aquí? No tanto, no como en otras pistas. No, la verdad que en esta hora del día no tanto porque está relativamente lenta. Qué bien, Javi. Bueno, pues nos vamos al cambio de lado ya con este break. 2-1 Úrsula Pérez, volvemos en dos minutitos. 1-3 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 3-2 1-2 Gracias por ver el video. Estamos de vuelta sur la terrasse del Casino de Monte Carlo. ¿Esto lo puedes decir, Rusty? No, prefiero que le diga a Víctor. Víctor, Casino de Monte Carlo. Casino de Monte Carlo. Bueno, muy bien. Jugador de Tenerife. Estaremos en tu casa en el mes de agosto del 21 al 27, si no me equivoco. Te hace mucha ilusión este torneo. Pues sí, la verdad que hay que agradecerle a Marcos y al equipo Mantra que lleven ese torneo a Tenerife, ya que es un torneo muy especial. El año pasado lo hicieron, hicieron dos seguidos. Lo organizaron súper bien. La pista fue increíble y este año me han dicho que va a haber sorpresas. Así que estoy a la espera, la espera estoy ahí. Este año nos vamos a un pabellón. Habrá mucho más público. Tercera etapa en España de A1 Padel porque sabemos que estuvimos en Sevilla. Y la semana que viene también estaremos en Castellón, en la Comunidad Valenciana, el pabellón Ciudad de Castelló. Para este Parc Open 2023. Bueno, pues al final pudieron romper Ursula Pérez. Se anima con la pegada, la bola sale. Llega, llega, llega. Llega y cómo llegó. Esto es un puntaco, my friend. Impresionante cómo llegó la torre vasca. Lo puso en la red. Difícil salir en esta pista. Sí, hay espacio reglamentario, pero bueno, es cierto que se queda un poquito corto. Entonces, si la puedes sacar abierta, es complicado para que el rival llegue. La pegó esta vez muy bien el sevillano. 15 iguales. Sabemos que Javi Pérez siempre saca de revés. ¿Esto molesta mucho cuando se juega contra un jugador que saca así de revés? Particularmente a mí no, pero no digo que no pueda llegar a influir, ya que Javi lo hace muy bien. Y lo hace de los dos lados. Lo hace de los lados, o sea, esto es algo raro de ver. Sí, no conozco otro jugador que haga así. Sí, vemos cómo a Javi le gusta mucho pegarse a la red. Tienen que tener mucho cuidado los rivales porque donde aplastan la volea tanto Javi como su compañero, Javi da el paso adelante y es algo que le gusta mucho hacer y lo hace muy bien. Víctor, firmaste el contrato con A1 Paddle el domingo pasado en el club Tennis Paddle Soleil. Bueno, ¿qué te parece esta experiencia en A1 Paddle y cómo lo ves? Bueno, la verdad que firmé el contrato por lo que comenté. Creo que han hecho un circuito que trata muy bien a los jugadores, tanto el número uno como el último del ranking. Y eso no se suele ver. Y la verdad que me ha ilusionado de nuevo a volver a competir, a volver a luchar por llegar lo más alto que se pueda. Y estoy encantado, estoy encantado. La verdad que ha sido una elección acertada y agradezco a Fabriz y a todo el equipo lo que está haciendo por el Paddle. Bueno, pues 40-15. Bueno, se la trae Javi Pérez. Mantienen el saque, confirman el quiebre. Tres juegos a uno. Nos quería enseñar una foto que acabo de sacar en este partido, que esto va para el recuerdo. Muy buena. Que vemos a Víctor en lágrimas después del partido. Víctor. ¿Puede ser tu mejor victorio, Víctor? Aquí sí. Aquí la verdad que sí. De todas formas, como ha dicho Resty, todos los partidos son durísimos y todo el mundo está a un nivel excelente. Entonces cualquier partido que gane es... Vale oro. Exactamente. O sea, yo creo que ahora mismo no hay... Obviamente hay diferencias, pero ahora mismo todo el mundo está a un nivel muy alto. Y ganar un partido en este circuito vale mucho. ¿Y qué proyecto tenéis juntos o os habéis juntado para este torneo? ¿Hay proyecto un poco más largo está Víctor? ¿Ya puede cambiar también los planes? A ver, ahora como ya cerró la inscripción de Castelló, bueno, Víctor tenía un compañero que era su compañero habitual. Que en este torneo creo que no pudo jugarlo, si no me equivoco. Entonces, bueno, arreglamos con Víctor para jugar juntos. Había una posibilidad de jugar también Castelló, pero bueno, ya volvía su compañero a la competencia. Y bueno, ahora igual con este resultado ya veremos para siguientes ocasiones a ver si seguimos compitiendo juntos o no. Pero la verdad que no tenemos nada hablado de momento. Le voy a mandar un saludo a Pablo Deltel, que estuvo animándome desde que comenzó el partido. Estuvo pendiente, que es el compañero con el que estoy jugando. Y decirle que vamos con todo a Castelló. Bueno, pues esta vez nos vamos al cambio de lado. Muchas gracias. Os voy a liberar y a aficio y a duchar y a descansar también. Que mañana toca otro gran partido contra los ganadores de este partido. Y bueno, muchas gracias, enhorabuena por esta victoria. Y ya mañana nos vemos. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos y nos vemos por las pistas. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Pausa cortita porque ya estamos de vuelta. Que cracks, Víctor Sainz, Juan Restivo, que han eliminado a la pareja número 2 de A1 Padel, a Tito Alemandi y a Tolito Aguirre. En este partido en dos tiempos se jugó la primera parte en el día de ayer y sabemos que se tuvo que suspender por problemas eléctricos aquí en la pista central del casino de Monte Carlo. Y bueno, con Z arriba, 4-2 arriba, volvieron a las pistas y finalmente Tito y Tolito consiguieron empatar el partido a 5. Parecía que se complicaba bastante para el canario y el argentino y finalmente consiguieron en el último juego un nuevo quiebre para llevárselo con 7-5 en el punto de oro. Impresionante. Bueno, y volvemos aquí con un partido bastante táctico entre dos parejas que juegan un poco el mismo pádel, como bien decía Juan Restivo. Pudieron hacer el break, Úrzola y Pérez. Aquí la gana con mucha calidad Dani Martínez. Está siendo protagonista, ganando muchos puntos. Uy, llegó, llegó Zubazúa. Ahí tocó Red finalmente. Saltó mucho aquí el de Victoria, País Vasco. Aquí el amague muy bueno de Javi Pérez, defiende con todo. Zubazúa. Y esta se le va, le dice bien tú a su compañero porque está contento con la defensa de su compi. Bueno, 15-30, aquí puede venir una posibilidad de contraquiebre. No, lo que hizo Javi Pérez. Mucha suerte esta vez, no le enganchó bien con el remate, pero la bola se quedó perfecta para una dejada. Volvió justo en la red, imposible defender. Parece que hace mucha suerte la del sevillano en esta bola. Y esta la saga por cuatro. Bueno, pues a veces con un poco de suerte, la suerte del ganador. Debe ser bastante frustrante para los vascos que lo estaban haciendo todo bien en este juego. Y de repente están 40-30. La deja picar, Úrzola. Aquí la puede rematar y la remata imposible que lleguen los españoles cuando la remata así el Vasco. Iguales y bueno, punto de oro. Esta vez la pide Dani Martínez, está teniendo mucha confianza en este juego. La sensación visual es que está muy ajustado el encuentro. Yo creo que un tres iguales sería bastante justo. Uy, la sacó. Intentó sacarla. Dani Martínez fue imposible. Finalmente 4-2, Úrzola Pérez. Gestionan bien los momentos importantes. Y van liderando este set con el quiebre. Muy sólidos manteniendo el saque. Levanta el globo Úrzola. Muy bueno el globo. Y qué bolita de Zua Zua. Mucha calidad de Oyer. A ganar este punto. Levanta un globo muy alto Dani. Bueno, buscó una zona muy buena Javi Pérez. Quince iguales. La pide Javi. Finalmente no se la jugó. La dejó muy fácil. Y finalmente remata Dani Martínez. Nuevo punto ganador. El de Bilbao. Efectivamente sabemos que Leo Axburger jugará el último partido. Este es el segundo partido de 10 que tenemos hoy. Y él juega el décimo partido. Es difícil saber exactamente a qué hora son todos los partidos a continuación. Pero bueno, me imagino que ya casi en la madrugada se jugará este partido. Pero bueno, será buena hora en Argentina. Para verlo. Se anima con la pegada de esta bola. La bola sale. Quiso salir Dani Martínez, pero no le dio tiempo. Bueno, pues otro punto de oro. Uno más. Y ya sería una bola de doble quiebre. Alarmas para... Zúa, Zúa, Zúa Martínez. Zúa, Zúa Martínez. Lo pidió el sevillano. Esta bola que entra. A ver quién se atreve. Se la juega Úrsula. Y finalmente la define Javi Pérez. Llega el doble quiebre. 5-2. Arriba Úrsula. Javi Pérez. Nos vamos al cambio de lado y volvemos en un minutito. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A esta pareja capaz de lidiar con los puntos más importantes. Muy buena bolita de Dani Pérez que está jugando muy bien a pesar del marcador. La torre de Bilbao. Deja caer Javi Pérez. Se la juega. Bloquea bien Zua Zua. Levanta el globo otra vez Dani Martínez. Se la juega Javi Pérez. La bola sale. El Vasco también. ¿Qué dice el árbitro? Yo creo que fue buena. Sí, sí, fue excelente. 15 iguales. No, fue mala. Creo que tocó red. Finalmente el Vasco. Personalmente no lo vi. Bueno, esta vez la saca por cuatro Javi Pérez. Se acercan poco a poco al primer set. Están a dos puntitos de conseguirlo. La contra pared que no funciona de Urzola. 30 iguales. 30 iguales. Excelente. Ya tienen dos bolas de set. Urzola Pérez. Bueno, pues así lo consiguen. Urzola Pérez. 6-2 este primer set. Volvemos en dos minutos para el segundo set. Excelente el partido que están realizando el de Sareosa y el de Sevilla. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Consiguieron este marcador de 6-2 en el primer set. Partido bastante parejo, pero finalmente dominan los momentos importantes Urzola y Pérez. ¡Suscríbete! 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 Primer punto para los vascos. Yo creo que este partido puede ir a 3 sets. Vamos a ver cómo reaccionan los vascos. ¡Suscríbete! 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 muy forzado, 15 goles. Falta de pie. Que le pita a Oyer. Bueno, esta bola sale, pero no llega a Oyer. Bien jugado, Javi Pérez. 15-30. Y Orzolam. Levanta el globo, Oyer. No, la jugó chiquita. Finalmente lo escondió en el último momento. Y lo ganan. Oyerzola y Pérez. Bueno, pues nuevamente situación complicada para los vascos. Estas son tres bolas de quiebre para los para Oyerzola y Pérez. Llega, 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 llega Javi. Y la bola finalmente sale por cuatro. Llega nuevamente el break. Bueno, pues ya están set arriba y reik arriba. Oyerzola y Pérez. Están muy finos en los puntos importantes. Y ya dominando el encuentro aquí en el casino de Monte Carlo. Tendremos un cambio de bolas. Gracias. Gracias. Con bolas nuevas ya en el saque. Oyerzola. Disculpa a Dani Martínez que falla esta bolita. Nada, 15. 15, nada. No puede llegar Dani Martínez tampoco a esta bola. No le enganchó bien Javi. Muy buena defensa. Esta bola entra por milímetros. Bueno, esta vez sí que la saca por cuatro Javi Pérez. Se pegó muchísimo a la red. Correnta nada. Dominando el encuentro el sevillano. Gracias. Gracias. Segundo saque. Ganan la red por Zola y Pérez. Muy buena bolita de Oyer. Bueno, pues a ver lo que pueden hacer en este juego. Quieren volver ya. 40-30. Tienen que remar un poco. A contracorriente en este partido. Uy, la saca de Willi. Buenísimo. Finalmente falla Dani Martínez. Lo que acaba de ser Urzola, que está gustando aquí en esta pista central en Mónaco. Bueno, ya van 6-2-2-0 arriba. Muy buena situación para los españoles. Recordamos que el ganador de este partido se enfrentará a Víctor Zanchi y a Juan Restivo, que acaban de ganar, de vencer a la pareja número 2 de A1 Padel, Tito Alemandi y Tolito Aguirre. En un partido loco que se disputó en dos días. le gusta a Dani sale Javi pero esta bola se va lejos porque tocó en la reja superior 30 nada deja caer Zuba Zuba defiende con el globo y se pegó muchísimo a la red muy valiente el de Vitoria bueno corriendo a nada un poco de oxígeno para los vascos muy buena la bolita de Urzola se complica el juego poco a poco para Zuba Zuba Martínez la calidad del globo de Urzola en este partido le permite ganar este punto y ya tendremos un punto de oro que es una bola de doble quiebre ya se puede complicar mucho el partido aquí para los vascos que tenían un juego bastante fácil estaban 40-0 arriba y finalmente se complican muy buena la que gana Zuba Zuba siguen vivos los vascos nos vamos al cambio de lado con este 2-1 a favor de Urzola Pérez volvemos en un minuto gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y jugará de nuevo, pero esta vez los octavos de final en el día de mañana. Y ya tiene rival porque se enfrentará a la pareja número 4 de A1 Padel, Agustín El Loco Torre y Diego Ramos. Bueno, ya tenemos en el saque Javi Pérez en busca del 3-1 aquí en este segundo saque, en este segundo set. Y bueno, esta vez se la trae y quince nada. Bueno, hasta se le escapa a Dani Martínez, gran punto del que acabamos de ver, 40-nada. Levanta el globo el de Bilbao, remata Javi Pérez. Tocó, pero se cae en la red Oyer. Juego, ya van 3-1 arriba. Poco a poco acercándose a los octavos de final. Javi Pérez y Ale Urzola. Falla la baja de Pérez Oyerzo Azua. Quince iguales. Esta bola se queda, la enganchó mal el Vasco y gana el punto Javi Pérez. Bueno, cada vez dominando más este encuentro. Bueno, segundo fallo. Consecutivo de Alejandro, que se lamenta. ¿Me limpio dentro? Bueno,礼fe. No,礼fe. No,礼fe. En serio, solo. Bueno. Un saludo. Bueno, llamaron Fisio a pista, voy a atender a Oyerzo Azúa. Vamos a hacer una corte pausa y ya volvemos aquí en Mónaco. Vamos a hacer una corte pausa. 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 Oyerzo Azúa creo que fue por sangre en la rodilla, pero siguen vivos en esta segunda manga. Ya están a tan solo un juego, pero sí es cierto que es un quiebre de Urzola Pérez. Vamos a hacer una corte pausa. 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 Le hice cuidado porque esta bola estaba cayendo finalmente. No la puede defender Alejandro Urzola. Bueno, pues punto de oro muy importante porque los vascos pueden volver en este segundo set si consiguen el contra break. La pide Dani Martínez para tirar un buen globo Ya están en la red los vascos Esta se la juega La bola que no sale Pero la gana Ya están de vuelta Zuba Zuba y Martínez Igualan a tres este segundo set Bueno pues hay partido Juego determinante de los vascos Bueno se la juega Y la gana la saca por tres Ahí corriendo un poco hacia atrás Dani Martínez Mucha calidad Sabemos que su altura le ayuda muchísimo Ahí le puso el efecto perfecto Y consigue sacarla por tres Qué bien la defendió Urzola Vemos que tiene mucha calidad Para defender Excelente Juegan muy compenetrados Urzola y Pérez Una pareja que está gustando mucho La pegó rápido y sorprendió Urzola Y están por delante en este segundo set Se la juega pero Dice Dani que tocó Dice Dani que la tocó Dice Javi que no Y también el árbitro dice que no Bueno Tuvo la sensación de tocar la pelota Dani Martínez Javi le decía pero si no se movió Y el árbitro que estaba muy bien La veía muy bien desde su posición Dijo que no la había tocado Frente iguales Bueno esta bola que defiende con la red Urzola 30-40 Dos posibilidades de quiebre de nuevo Bueno esta la va a rematar Sale por tres Sale muy lejos Imposible defender Para Javi Pérez Bueno pues nuevamente Un punto de oro Point decisive Como dice el árbitro En el idioma local El idioma de Mónaco Que es el francés Esta bola se queda pero no la puede defender La gana Oyer Zua Zua Este punto era media vida Para sobrevivir Zua Zua Martínez Volvemos en un minutito Para más A1 Padel Gracias por ver el Gracias. Gracias. Estamos de vuelta, me preguntan por el chat, ¿qué pasó con el Tolito? Bueno, pues el Tolito, aunque sea un extraterrestre, a veces también pierde y a veces también pierde en primera ronda. No es lo común, no es lo habitual. Junto a Tito Alemandy no pudieron contra una pareja que hizo realmente un partidazo, casi que dos partidazos, porque de hecho se jugó entre ayer y esta mañana este partido. Y bueno, Juan Restivo y Víctor Sainz, que se clasificaron para los octavos de final, venciendo a la pareja número dos del circuito A1 Paddle con este 7-5 final. Y se enfrentarán a los que ganen este partido. De momento, Urzola y Pérez tienen la ventaja con este primer set 6-2. Pero se les complica un poco el segundo set con este contra-break de los vascos, que también pudieron mantener el saque en el juego anterior. Y esta vez se engaña perfectamente Dani Martínez con la volea de revés. Nada, 15. Puede estar dando una vuelta importante el partido en este segundo set. Este saque del revés de Javi Pérez Tocorred. Nada, 30. Pues aquí puede ser el momento de los vascos. Yo apostaba a un set decisivo en este encuentro. Y puede suceder. Este es un momento determinante. Aquí Javi animando a su compañero Alejandro. Excelente esta bolita de Alejandro Urzola. 30 iguales. Gracias. 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 Se atreve Javi Pérez. Llega Azua Azua, pero la sacó por cuatro tocando la red. Así que es punto el de Zaragoza y el de Sevilla. Bueno, pues 40-30. Excelente la bolita de Oyer que permite a su pareja luchar para otro quiebre en este punto de oro. Pero le salió bien a Dani Martínez antes, así que la pide de nuevo. No, se le escapa. Se le escapa a Dani Martínez. Este resto. Cuatro iguales. Mucha frustración aquí. Cuando pides el punto de oro y finalmente fallas el resto. Bueno, voy a recordar un poco los encuentros del día. Sabemos que el encuentro que estamos viendo normalmente estaba previsto a la noche de ayer. Era el octavo del día del martes. Bueno, tenemos un miércoles de 10 partidos. El siguiente sería el encuentro entre Castañera y Real contra Dani Luna y Rodrigo Coelho. Ganadores de la previa de Madrid. Luego tendremos a Caino Pereira contra Shope Pupo. En el tercer turno Lijó Sembler contra Fede Mourinho y Facundo Domínguez. Un buen partidito este. También el cuarto es muy bueno. El enfrentamiento entre Pincho Fernández y Antonio Diestro. José Antonio Diestro contra Santi Rola y Facu López. Luego tendremos cuatro más. Llegarán de Pascual, Gonzalfonso. También estarán aquí los uno, Franco Dalbianco y Maxi Arce. Serán el día. Chozas y Ausburger contra los Adrián, González y Ronco, que también se clasificaron en Madrid. Bueno, mucho pádel aquí en el casino de Monte Carlo. Son hasta tres bolas de break esta vez. Perzola Pérez. Una menos. Estas bolas son casi puntos de partido a esta altura. Está la falla Dani Martínez. Lo celebra Javi Pérez porque ya están 5-4. Y cuando volvamos en dos minutos tendrá la posibilidad de sacar para el partido. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También está el enlace en la página oficial de A1Padel. Bueno, seguimos con este partido. Tenemos a Alejandro Urzola en el saque para ganar este partido ya. Bueno, esta la remata la pegó mal y finalmente llega Zuazua. Nada, 15. Muy atento aquí, Oyer. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien el amague de Alejandro Urzola. Ya están a dos puntitos de conseguir el pase a octavos de final. Se anima con la pega de Javi, pero no la pegó del todo bien y llega a la Torre de Bilbao. Uf, estuvo a punto de defenderlo Javi Pérez. ¡Gracias! 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 La quiso pegar el sevillano. Se queda en la red. 30-40. Y bueno, dos opciones de contraquiebre para Dani Martínez y Oyer Zuazua. Se queda en la pega de Javi Pérez. ¡Gracias! 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 Bueno, se le escapa y ahí tendremos un punto que va a valer muchísimo. Mucha tensión ahora mismo en el 20 por 10 de la Plaza de Casino en Monte Carlo porque esto es un punto de partido y es un punto de contraquiebre. Saca a Urzola. Punto para Valientes. Sigue cargándole a Zuazua. Se pega a la red Dani y la falla. Juego set y partido Alejandro Urzola. Javi Pérez ya están en los octavos de final venciendo a Zuazua Martínez por este 6-2-6-4. Versión muy sólida de la pareja que se abraza ahora en el medio de la pista. Me saluda Chozas, Chozas que jugará el último partido ya en la noche de Mónaco. Bueno, pues cerramos este partido, pero nada, un descansito de 5 minutitos. Podemos ir al baño, pero ya volvemos con el partido entre Santi Castañeda y Hostalquial contra Dani Luna y Rodrigo Coelho. Debutantes en el circuito A1 Padel después de ganar la previa de Madrid. Volvemos en 5 minutos para más A1 Padel. ¡Gracias por ver el doméstico! No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno pues vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos esta vez si el primer encuentro del día de miércoles el tercero en realidad del día y nada volvemos en dos minutitos en el día de miércoles el tercero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí justo pues digamos que estaría justo la fachada que se puede apreciar. Es ya la del propio casino. Sí. Lugar ya icónico de A1 Padel. Y nada, ya no queda nada para que empiece este partido. Ya están los dos españoles entrando a la pista. Te mojas. ¿Quién va a ganar este encuentro? ¿Qué va a pasar? Uf, partido muy difícil. Una fichita. ¿Sí? Si me tengo que mojar... No, no me puedo mojar. No me puedo mojar. Es que lo veo la verdad un partido muy igualado. También son estilos distintos, ¿no? No sabemos... Nunca se enfrentaron. También al ser exterior el que mejor se adapte un poco al juego aéreo porque hay dos parejas que a las dos parejas les gusta pegar y tienen buenos remates de los dos lados. Entonces yo creo que el que se adapte bien al juego aéreo puede marcar la diferencia. Porque veíamos que no hay tanta recuperación con el juego por tres y yo creo que ahí el que se adapte bien puede ganar muchos puntos, puede hacer muchos winners. Bueno, ya están en la pista Roderick Oello y Dani Luna. Roderick Oello, el hermano de un zurro un poco famoso. Me suena, sí. Además que tiene un poco la misma cara. Sí. Pero Roderick Oello, él es diestro, también juega en la derecha. También juega en la derecha. Menos pegador. Eso es. Un poco menos de envergadura, pero que no engañe, que por arriba también le gusta touchar. Juega en la derecha, ¿no? Sí, juega en la izquierda. Juega en la derecha. Sí, sí. No, no, pero espera. Espera que venga a verte, que te quede todo y te quede bien. ¿Qué duro? 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 Bueno, ajustando las últimas cositas en la pista, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos en dos minutitos ya para el inicio de este partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues esta vez sí, estamos de vuelta. Ya empieza el tercer partido del día, dieciseisestavos de final. Bueno, no te tiraste ninguna fichita al final. No me ataca el primer punto. Gana el primer punto Oscar Ireal. Se escuchaban como unas alarmas Hay que saber que aquí en Francia Y aquí en Mónaco también Siempre el primer miércoles del mes A las 12 Hacen la prueba del sonido De las alarmas de la ciudad Siempre así Siempre el primer miércoles A las 12 del mediodía Las alarmas de los bomberos Estamos esperando a que acaben Para empezar el partido Bueno, primer juego bastante fácil Para Castañeda-Guiral En blanco 90 segundos Juego rápido También tienen que acostumbrarse A esta nueva pista Luna y Coello Creo que llegaron hoy Bueno, muy buena bolita de Dani Vamos descubriendo un poco Este jugador Que entrena contigo Me contabas Así es Ahí en M3 En Madrid Buen globo De Oscar Engaña perfectamente De Castañeda-Guiral Ya trabajando en la red Bueno, sabíamos que se la iba a jugar Finalmente se queda en la red Le botó un poquito menos De lo que esperaba Oscar ahí Estos primeros juegos Pues tendrán que ir adaptando Un poco Viendo el bote Y haciéndose un poquito A la pista Y luego ya Poco a poco Bueno, se la juega Guiral No sé si el sol Ahí le molestó Un poquito Finalmente La falla Bueno Contestan con Otro juego en blanco Luna Coello Esta vez Oscar Y el saque Bueno Bueno Finalmente Punto para Guiral Castañeda-Guiral Quince nada Una pareja Que bueno Viene con sensaciones Un poco complicadas Perdiendo En el tercer set Contra Zuba Zuba Martínez En la Fabrice Paster Cup 1000 En el tenis Pad el soleil Estuvieron luchando Ahí Y han ganado Por 6-2 El primer set Pero finalmente Se les escapó Sí, un partido Que parecía Que tenían encaminado Pero Hoyer y Dani Ya sabemos Que son durísimos Y si no Lo sabes acabar Cuando tengan un momento Te dan la vuelta De partido Bueno Esta bola sale Excelente Como llega Dani Luna Una recuperación De Dani Ahí Sí Hace un poco más De calor Que ayer Parece A ver Cómo sale La bola Hoy Sí, sí Pega el sol Muchísimo Está pegando Muy fuerte Bueno Falla Este revés El paraguayo 15-30 Quizás aquí Podremos tener Las primeras Bolas de quiebre Nuevo fallo De Oscar Y bueno Ya tenemos Las tres posibilidades De break No está muy cómodo ¿No? Sí, parece que Aún no está fino Levántalo Dani Luna Trabaja ahí En defensa Rodríguez Pero finalmente No puede pasar La pelota Salvan la primera La pareja Hispano Paraguayan Salvan la una También salvan La segunda Con Castañeda Sacándola Por cuatro Bueno Tendremos un punto de oro Que enseguida Pide Dani Luna Bueno pues Ya llega el break Con este punto de oro Para Dani Luna Y Rodrigo Coelho Pues nada Volvemos En un minutito Para ya Más A1 Paddle Gracias Gracias Alec Gracias por ver el video. 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 Vimos a Víctor muy emocionado. Después del partido también vino, vinieron los dos jugadores en el partido siguiente a hablarnos un poco de estas sensaciones. Víctor llorando en el banquillo después del partido. Uy, buen punto este. Trabajando mucho en defensa a los españoles. Finalmente falla nuevamente Oscar Real que no está cómodo. Sabemos que es un jugador que cuando está cómodo juega muy muy bien. Sí, así es, es de sensaciones y necesita encontrarlas cuanto antes a poder ser para empezar a sumar para la pareja. Esto pasa con los jugadores de mucha magia, ¿no? Que a veces como que parece que no les sale y de repente se encuentran las sensaciones y ya te matan. Exacto, lo que pasa es que cuando las encuentran empiezan a ser muy peligrosos, sacan muchos puntos. Ahora con este 40-15, los muy jóvenes españoles que mantienen el saque. Ya están 3-1 arriba. Bueno, pues esta vez el paraguayo Castañeda, el saque. Dani Luna y Rodri Coelho que tuvieron que salir de la previa internacional muy difícil de Madrid. Muy difícil. Ganando hasta, bueno, 4 partidos y finalmente se clasificaron con un lucky loser. Así es, cruzaban el último partido ante Rama, que se clasificaba. Entre Rama y Kainao, ¿no? Exacto, y se clasificaban y finalmente pues les tocaba ese lucky loser para acceder al cuadro. También lo merecido con los partidos que habían sacado tan duro. Sí, sí, vencieron dos parejas muy fuertes como Rodri López y Dani Blanco, que finalmente también estarían en este cuadro gracias a la Fabriz Pastor Camil. Así es, gracias a la Fabriz Pastor Camil. Tuvieron la segunda oportunidad aquí. Ahí tuvieron su segunda oportunidad y la aprovecharon muy bien. Y bueno, también ganaron a Alfonso Sánchez y Tomás Cheda, jugadores que ya vimos en otros torneos de A1. Sí, sí. Patios durísimos para acceder aquí. Sí, sí, porque el marcador del último partido fue 7-6, 5-7, 7-5. 7-5, así es, lo recuerdo. ¿Tú estabas ahí? Sí, estuve viendo los partidos y demás. Además se hacían en el mismo club, el Ebro Indoor ahí y me pasé a verlos. Claro, en el mismo club, donde entrenas. Padres de tanto nivel, tan cerca de casa, hay que aprovecharlo. Claro. Bueno, pues ya están 0-30 Luna y Coelho. Buscan el doble break. Buena bolita de Giral. Uy, alí la apuntó a Coelho. Se disculpa él para Aguayo. Es bonito ver cómo jugadores tan jóvenes ya saben muchísimo de pádel y entrenan de forma profesional. Así es, al final hace tantas horas que ya hay jugadores muy jóvenes con muchas tablas y mucha experiencia en pista. O sea, por ejemplo, tú tienes el mismo ritmo que Dani. Sí, tengo la suerte de entrenar con... Cuéntanos un poco el día a día. Nosotros entrenamos primera hora de la mañana y ya de ahí pasamos directamente al físico. Luego hacemos más técnica, depende de lo que toque, lo que marquen un poco los entrenadores. También mucho partido. Y que suele ser entrenamiento técnico, luego el físico y luego un partido por la tarde en los días intensos, ¿no? Así es, ya depende de cada uno, pero en las tardes intentamos, en la medida de lo posible, jugar algunos partidos. También, pues como sabíamos, por ejemplo, que jugábamos aquí en exterior, pues esta semana intentamos jugar más partidos fuera. Sí. Para ir adaptándonos un poco mejor. ¿Y cuántas veces a la semana esto? Hay que hacerlo todos los días. A ver, el domingo se descansará, ¿no? Bueno, sí, fin de semana obviamente se descansa. Depende si hay torneo. Entonces de lunes a viernes si no hay torneo. De lunes a viernes y luego fin de semana si no hay torneo, pues a lo mejor aprovechas para hacer un mini descanso. Bueno, Ale, tenemos un punto de oro. ¿Quién se la juega? ¿Quién se la juega? Vamos a ver. Y entró Rodri y finalmente se le escapa a Oscar Giral. Pues ya tenemos el doble quiebre para Dani Luna y Rodri Coelho. Ya van 4-1 encaminando ya esta primera manga. Volvemos en un minuto para más E1 Paddle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Monaco. Estuvimos con Ale espiando un poco los banquillos. ¿Qué entendiste ahí? ¿Qué nos puedes contar? Nos puede contar todo ahí por las palabras utilizadas. Pero cuéntanos un poco lo que pillaste. Del banquillo de Castañeda y Raguirá lo íbamos a Castañeda que le pedía un poco de paciencia, que él podía armar, que estaba en la pista para trabajar un poco más y que esperase que le iba a quedar. Que al final tendría acciones. Y por el lado de Rodri y Dani al final están haciendo las cosas muy bien. Van doble breca arriba. Y lo que quieren, claro, es seguir trabajando, seguir haciendo lo mismo para ir manteniendo ese resultado. Al final, si algo va bien, no hay que tocarlo mucho. Sí, bastante tranquilidad vimos en el banquillo de los españoles. Y a Banquince nada. Bueno, se la juega Dani Luna, animal, le dice Rodri. Excelente, ¿no? Desde la línea ahí se la trae. Muy bien Dani para arriba. Bueno, ahí está. Se le queda fácil a Óscar Real, que se saca un poco la rabia, ¿no? En esta pegada. Sí, veíamos como soltaba ahí un poco todo. Necesita, necesita de algunos winners para enchufarse. Queremos ver unas tejaditas por la puerta, dormilonas, cositas de Óscar. Cosita de Óscar, la tendremos seguro. Uy, intentó bloquear. No pudo. Total, se la tenía que jugar porque esta bola ya iba metros arriba de la red. Era imposible que Pedro Castañeda pueda llegar. Bueno, pues 40-15 ya encaminando el partido los españoles. Esta bola puede salir, ¿no? Se queda finalmente. Y la saca por cuatro, Óscar Real. Se está metiendo en el partido poco a poco. Poco a poco le vamos ahí entrando. Necesitan un poco de puntos largos. Que no transcurra todo tan rápido por este lado, yo creo. Óscar Real, jugador de Zaragoza, 22 años. Está la S con la contrapared, finalmente no la puede controlar. Llega el 5-1 para Dani Luna y Rodri Coelho. Muy, muy cómodos en este encuentro. Así es, están sacando los juegos con mucha facilidad. Y poniendo en apretos al saque a Óscar y Santi. Bueno, pues a ver si al resto pueden conseguirlo. Vimos la primera dejada de Óscar Real. Ya está jugando más suelto, parece. Ya está la pega, se queda. Bueno, se vendió. Definió Óscar Real perfectamente, muy atento. Perfecto ahí. Al final Dani tiene margen también. Sabe que puede... Tiene un gran remate y lo puede afinar porque tiene margen. Sí. Con un pequeño respiro. En la pareja hispano-paraguaya. Esta se anima a pegarla. No le salió muy bien el globo a Dani en esta ocasión. Corrienta nada. Bueno, pues excelente aquí el amague. Ya vamos con este cambio de lado. 5-2. Cuando volvamos Luna y Cuello podrán lograr esta primera manga. Esta vez al saque. Gracias. 4-5. 4-5. Allí. Vamos con este cambio. 5-4. 6-5. 7-6. 9-7. 8-7. 7-7. 8-7. ¡Gracias! ¡Gracias! Me está gustando, me está gustando, ¿eh? Igual hay que repetir y todo. Sí, sí, te vemos cómodo como si... ¿Es la primera vez? Primera vez, primera vez que comento, pero... La verdad, muy a gusto. Se ve bien, ¿no? Desde aquí podemos ver todo. Son espectadores de lujo. También en el turno de la tarde hay las repeticiones, se ve un poco de todo. Un poco todo. Se escucha a los banquillos. ¿Escuchaste algo? Yo ni siquiera me fijé, no sé si escuchaste algo al banquillo. Sí, oí a Zeus, el entrenador de Santi y Óscar, como planteaban un poco la táctica. Trataban de buscar, decían, con más globo al medio para desgastar un poco a Dani y hacerle que no pegue tan cómodo encima de la cabeza, que es donde a él le levanta bien la bola. Y vamos a ver, a ver qué tal lo ponen en práctica. Bueno, llega. Tocó finalmente la red. Dani Luna. 15-30. Quizás puedan recuperar un quiebre en este momento. Cuentan con dos breaks de ventaja, pero, desde luego, todo lo que puedan recortar es bueno para la pareja. Guiral Castañera. Muy bien Dani ahora. Ahí se están pidiendo ser un poco más firmes. Castañera y Guiral. Guiral. Esta bola sale. Guiral también. El punto sigue. ¡Uh! Finalmente se estrella en la red. Rodrigo y yo. Bueno, estuvo bonito ahí. Primera buena salida de pista de Óscar. Veíamos a Dani que no se lo piensa en cuanto tiene un globo que puede plantar. Sí. Le va a pegar o bien por tres o para adelante. Y tenemos dos bolitas de break. Sí, sí. Tenemos dos bolitas para recuperar un quiebre. Dejadita de Rodrigo ello. Están jugando bastante sueltos los españoles. A pesar de debutar en un cuadro de Ivan Padel. No se asustan. Están jugando muy bien Dani y Rodrigo, la verdad. Este primer set. Poco a poco más cómodo también Óscar. Uy, y lo digo, finalmente falla esta bajada de pared. Se pega con la pala. La maldición. La maldición del comentarista, obviamente. Suele pasar. Lo he visto ya en primera persona. Pensaba que solo pasaba cuando lo veía de espectador, pero no, también aquí. Bueno, pues tenemos un punto de error que ya es bola de set. Importante punto. Vamos a ver. Bueno, pues la revienta Dani Luna adueñándose de este primer set. Lo cierran por 6-2. Volvemos en un minuto para ya el segundo set y para más, es A1 Padel. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. ¡Bravo! 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 Estamos de vuelta ya en este CMB Monaco Master 2023 Me acompaña Ale Pérez Porta Bueno, jugaste este torneo con Peyron Pero me estabas contando que tienes otro compi para el torneo que estábamos viendo El Este Park Open ¿Con quién vas a jugar? Con Bus 1 que hizo un pequeño resultado Se está viendo, ha puesto el listón alto Porque es el gran restivo Y le hemos visto sacar un partido durísimo ahora Ante la pareja 2 del circuito Vas a jugar con Resti entonces Jugaré con Resti, así es Claro, ya vemos que Víctor Sáenz vuelve con su compañero habitual Pablo del Tel Con Pablo del Tel Así que Resti quedaba libre para este torneo Le mandamos un saludo desde aquí a Pablo Que vino al Fabriz también, Fabriz Pastor Bueno, pues para empezar este segundo set El paraguayo Castañera Estaba trabajando en defensa a Dani Luna Llega, 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 llega Dani Luna Y gana este punto, este jugador me está gustando mucho Con mucha pegada Pero también que defiende muy bien Son estos jugadores de la nueva generación Altos pero que se pueden agachar muy bien Excelente la bolita de Oscar Real Se miraba a Dani pensando que igual se podía ir Pero le tiraba el ok al final Finalmente entraba en el último centímetro Cuéntame un poco ¿Qué pareja te está, o qué jugador te está sorprendiendo Esta temporada en A1 Paddle? Pues hay una pareja que hablé con ellos además hace poquito Que fueron los campeones del Fabriz Pastor Cup de aquí de Mónaco Que es Relis y Martín Abud Jugaron a un grandísimo nivel Sí, sí, sí Y la verdad que estoy hablando con ellos Les felicité después del torneo Y creo que se han adaptado muy rápido Y lo están haciendo muy bien Y bueno, los tendremos en la pista hoy Estoy solo buscando el turno El turno El quinto turno Quinto turno de hoy Sí, claro, contra Barrera y Chostri Partido muy difícil que tienen Pero llegan con muchísima confianza Muy duro que tienen Pero la verdad vienen con confianza Y muy rodados del torneo también Sí, sí Jugaron a Fabriz Pastor Cup Excelente Martín Abud Que se le ve el cambio Desde que llegó aquí Al tenis para el soleil A entrenar con Zeus Y con los otros entrenadores Y es impresionante el cambio que pegó También como Castañera Pero creo que se vio un poco más En Martín Abud Que está teniendo muy buenos resultados Sí, así es Lo hablaba también con Zeus Le he visto más valiente a Martín Ocupando más pista Y con más personalidad Y eso al final le ha hecho crecer Es un jugador que si se esconde un poquito Juega peor Pero cuando es más protagonista Yo creo que lo hace muy bien Y bueno, sabemos que juegue con Relys Un jugador que juega todos los puntos Como si fuera el último Relys todoterreno Juega muy luchador Con Relys le barre todo Le va perfecto, yo creo Muchas veces protagonista En las redes sociales de los puntacos Así es Porque defiende Sale por las dos puertas A lo que le tires Sí, sí Bueno, pues ya con bolitas nuevas Al saque Dani Luna y Rodri Coello Ayuda un poco en estas condiciones Bolas nuevas Cuando estás al saque Sí, claro Al final La bolita nueva Cuando viene sacando Y se puede pegar Pues siempre Siempre te ayuda Bueno, pues no se lo piensa Rodri Coello Y así hacia Rodri A la primera de la pega Y de nuevo Efectivamente Rodri Coello y Dani Luna Juegan la previa internacional De Madrid Que se disputó Hace dos semanas En el Lebro Indoor Para clasificarse A este cuadro principal De I1Baddle Y también me preguntan Por la red La red Se averigua la altura En cada partido Así que no Está en la altura Reglamentaria Uy, como la defendió aquí Y la saca por la puerta Puntaco, my friend ¿Cómo esperaba Dani Ahí a que Rebasase ese palo ¿No? Para intentar jugarla por fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues, uno iguales. Bueno, esta se la queda en la red al paraguayo. Finalmente vemos un segundo set bastante parecido al primero. Sí, todavía parece bien. No cambia mucho. Se anima con la pegada a Oscar Real. Pide más protagonismo. Esta pareja lo necesita. No hizo un buen primer set. Esto es lo cierto y podemos ver mucho más de este jugador. Sí, sabemos que tienen mucho más. Los dos son grandísimos jugadores, pero necesitan encontrar ahí un poco su juego y agarrarse un poco al marcador, al menos hasta que terminen de estar finos, que no se les escapa. Un gran remate ahora de Oscar nuevamente. Un gran remate ahora de Oscar nuevamente. Poner 30 iguales. Levanta el globo el paraguayo. Se la va a jugar con la bajada de pared Dani Luna. Mucha calidad. Me gusta cómo esconde Greal siempre hasta el último momento. Cómo la va a jugar. Sí, lleva la par además muy arriba en defensa y te la cambia un poco al final. Uy, pues anima con la pegada el señor Coello. Pero como te comentaba, al final es muy la importancia de los globos de esta pareja, porque tanto Rodri como Dani rematan muy bien y si no afinan bien ese globo, pierden muchos puntos. Sí. Bueno, esta vez son dos posibilidades de quiebre. Esta la saca, pero llega Dani Luna. Pegó en el poste y luego en el palo de la puerta. Sí, poste palo. Claro, si toca en el poste y luego entra, es punto. Sí, si no toca el palo o bota primero antes de tocar el poste de la puerta, hubiera sido buena. Muy ajustadito, muy ajustadito. Pero fue por un centímetro, ¿eh? Sí, sí. Aparte no tenía mucho hueco Dani Luna, pero... Sí, salió muy bien. Bueno, tendremos punto de obvio. Lo pide nuevamente Dani Luna, que está ya levantando el globo. Uy, se animó otra vez con la pegada. Pedro Castañera, pero no la enganchó bien y llega otro break. Ya van 2-1 Dani Luna y Rodrigo Ello. Y bueno, volvemos en un minuto para más E1 Padel. ¡Gracias! 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 La verdad que sí, qué pena haber jugado solo una ronda aquí, ¿verdad? Podría estar en la pista en vez de contigo, aunque me lo estoy pasando bien, pero... No está tan mal, ¿no? No, la verdad que no está mal. No está mal. Nada, en la pista hay mucha tensión, sudor. Sí, es diferente. Está mucho mejor aquí a la sombra, sentadito. Eso es verdad. No, no, yo no lo cambio por nada esto, ¿eh? Pero obviamente el lado competitivo tiene ganas de estar en los octavos de final. El lado competitivo quiere que estés pisando los rojos hasta el domingo. Pero bueno, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Era contra una pareja difícil, recordamos, ¿eh? Sí. Contra Maxi, Sánchez Blasco y Andrés Ritos. Así es, nos dieron poquitas opciones, la verdad que fallaron muy poco. Sí, sí, sobre todo el que tenías en tu diagonal, ¿no? Que no falla mucho. Había forma. ¿Cómo es la experiencia de jugar contra Ritos? No te deja nada. La verdad, no había jugado nunca contra él y, pues, principalmente la defensa. Es su fuerte, te diría. Sí, sí. Por más que presiones y, además, en exterior, que igual no puedes tirar con todo porque se te mueve un poquito la bola, ¿no? Veíamos, mira, ahora mismo, ¿qué le pasaba a Dani? Pues, entonces, eso hace que tengas que bajar un puntito y, caro, en ese puntito pasa de que esté cómodo a que esté muy cómodo. Sí. Se anima con la pegada pero no la enganchó muy bien y llega Santi Castañeda. Se vendió un poco aquí Coello. Sí, se quedaba a ir a bloquear y vio que el remate no lo tocó bien Coello y dejaba esa bola para Castañeda. Y dale, ojo, porque son hasta tres bolas de contra-break en este cuarto juego del segundo set. Tienen que aprovechar una de estas, Santi Oscar. Sí, necesitan reengancharse cuanto antes y coger algo de confianza. Bueno, ahí se tiró con todo Dani Luna pero no la pudo defender porque llega el contra-break de Castañeda-Guireal. ¡Vamos! ¡Vamos! Puede ser un momento de cambio en el partido, un momento determinante. Vamos a ver. Y ahí, sí, aquí pueden salir con el juego de saque bastante fácil como en este punto. Si consiguen hacer su saque sí que se produce el cambio. Siempre el break lo importante es cuando luego mantienes. Entonces, ahí te vas al cambio. Entonces, vamos a ver este juego. La deja caer, se la juega con la bajada, bloquea bien Dani Luna. En el choque de voleas lo gana Santi. Bueno, yo creo que está cambiando un poco el partido en estos puntos. Ya vemos a Oscar más suelto, Santi también entrando. Están moviendo bastante más. Una defensa Dani. Sí, esta se va también, 40-15. Uno de los juegos más tranquilos para Castañeda-Guireal. Y se marcha el globo. Dice el árbitro que la bola tocó línea. Así que nos vamos ya al cambio de lado con este 3-2 a favor de Castañeda-Guireal. Por primera vez por delante en el marcador. Por primera vez dos juegos seguidos. Y bueno, vamos nosotros a escuchar banquillos. Y también nos vamos a public. ¡Gracias! 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 Estuvimos espiando un poco los banquillos. Ale, cuéntame. Estuvimos escuchando a Zeus, el entrenador del Tennis Padel Soleil. El entrenador de Santi Castañeda. Cuéntame un poco lo que escuchaste. Escuchaba por ahí. Hay que jugarle 50 bolas a este tío. Le pedían un poquito de paciencia a Óscar y que le trabajara bien a Dani, pero... Claro, eso pasa por tener buena pausa y tirar bien el club, para que no... Lo que hablaban, un poco de jugarlo más por el centro, que no pueda llegar bien. Y que tenga paciencia, que no quiera generar tan pronto. Que estos jugadores de tanta calidad, parece que si no hacen daño con dos bolas, pues enseguida se frustran y no. Tiene... Tiene que aguantar un poquito y hacer el punto más largo. Eso es lo que le pedía a Zeus. Sí, parecía decirle que en la diagonal le ganaba. Sí, eso decía. En el momento estamos viendo más protagonismo de Dani Luna, pero sabemos que Greal puede dar mucho más. Y amaga. Muy rápido, Rodri ahí. Ya lo vemos mucho más activo con las piernas también a Óscar y Real. Cada vez entrando más en el medio. Se está poniendo bonito a nivel táctico. Y ahora empezamos a ver un poquito más choque de estilos, ¿no? De un poco... Vamos viendo ese trabajo, ese cruzado que le pedía más lento. Bueno, ya está, se atreve. Santi Castañeda la saca por tres. La sacaba, pero Rodri muy rápido, ¿eh? Tienes que seguir porque cuando te descuidas, está ahí. Sí, ya estaba totalmente en el fondo de pista y en dos segundos ya estaba fuera de la pista. Bueno, se le escapa, pero es un poco lo que le pedía, lo que le pedía Zeus. Ese trabajo sobre Dani un poco más. Sí. Buscando punto más largo. Ese globo al medio. Aquí Dani está jugando muy bien. Está defendiendo buenos globos y ahí les hace dudar. Bueno, otro fallo, pero vemos que también es una de las ventajas, ¿no? De tener el coach en el banquillo. Permite ajustar muy bien tácticamente y están totalmente en el partido. No estaba en el partido en el primer set y ahora sí que tenemos la batalla. Por supuesto, al final es una ayuda más y suma muchísimo el entrenador. Es un punto en común entre los jugadores y te puede cambiar un partido. Es muy determinante. Bueno, ya es tres iguales. Quiso sacarla por cuatro y finalmente salió por tres esta bola con la reja y tocando el faro. Ahí tirándose con todo Dani Luna. Qué alcance tiene. Sí, sí. Mucha envergadura. Esta no llega. Pudo llegar con la contra pared. Ahí sale amante a Óscar. Muy bien Dani, cómo se revolvió ahí para aguantar. Cubre muchísima pista. Cubre muchísima pista. Es un jugador que al final tiene buena muñeca y aunque llegue un poquito tarde siempre con la mano te puede corregir y puede solucionar. Poder... ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Coc! 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 Se anima con la pegada Óscar Real. y sale por tres esta bola escondió hasta el último momento hacia qué lado la iba a pegar parecía que le iba a pegar al centro al final tiró paralelo sorprendió a Rodri que salía tarde buenísimo esta bolita rápido Dani Luna uy qué buena zona encuentra el paraguayo también pidiendo protagonismo 30-15 el jugador de Monte Carlo International Sport con esta pala blanca blanca y azul estrenando pala bueno esta falla se apoya un poco Oscar la pegó rápido llega Dani Luna con mucha velocidad qué bien defienden los españoles uy se la jugó con la bajada de pared pero falló en el segundo golpe ahí en la transición muy bien defendieron los españoles este punto hicieron que tuviese que presionar cada vez un poquito más hasta provocar el fallo sí, 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 son bastante altos pero se agachan muy bien para defender se nota, ¿no? todo el entrenamiento físico obvio no sabe cómo tira el globo y se va para adelante enseguida Dani la pegó rápido los dos llegaban y finalmente define Oscar Grial están tan bien físicamente que los dos querían ir quieren ir a todo sí, sí bueno pues tenemos el punto de oro que vale muchísimo a esta altura de Zed la pidió Luna por cierto o sea con un segundo saque otro nuevamente se venían a bloquear y escondió muy bien Oscar un punto importantísimo cómo se están agarrando los cuatro ahí se anima con la pegada puede llegar finalmente no salió de primeras y no pudo llegar esta bola Dani Luna mantiene en el saque Castañeda y Aguayal volvemos en un minuto para más Eivant Padel bravo 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 ¡Gracias! De la semana que viene Ale, nos has contado que vas a jugar con Juan Restivo este torneo De hecho, creo que las inscripciones cierran hoy ¿Inscrito? ¿Ya estás inscrito? Sí, estoy inscrito ¿Cuándo vas para Castellón? Pues el viernes me voy para allá Y todavía no sé qué día iré para ahí A ver cuándo Pero vas a Madrid del viernes Sí, voy a Madrid y entiendo que llegaré, entrenaré a lo mejor algún día Y ya me miraré para ir para allá, claro Claro que entras directamente a cuadro, así que juegas o martes o miércoles O martes o miércoles, así es Y bueno, recordamos las previas en este caso serán ahí Al ser un Open, ¿no? Sí Las piernas, las previas que empezarán en el día de sábado El sábado Tendremos semifinales aquí femeninas y masculinas Y tendremos ya las previas en Castellón Aquí dividiendo un poco el equipo Muy bien Dani Me ha corrucado ahí a la reja Bueno, lo bueno Al jugar en España toca un viaje tranquilo Sí, bueno En coche, en tren Eso ya es más fácil No hace falta ni subirse a un avión Eso es más sencillo Cuando jugamos en la ciudad de Santa María, por ejemplo, en Brasil Sí, para así Que ya hay un viaje bastante más Coger tres vuelos para llegar hasta ahí Pero bueno, es lo que toca ahora, el pádel es internacional Es lo que toca Vamos a muchísimos países También recordamos que estaremos en Nueva York Nueva York este año Florida también Sí, sí, en Miami Bueno, estaremos en Suiza Estaremos en Suecia Suecia, Dakar Paraguay, Panamá Panamá Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos viajes Por todo La verdad que sí Muy bien Si no olvidáis a México también México, por supuesto Por lo menos dos torneos este año Con este 30 iguales Ojo porque puede ser el momento Para que nos lleven al tercer set Tú tienes tiempo total Te quedas, ¿eh? Sí, yo no tengo problema Hasta el viernes estoy aquí Buen cambio, Dani Voy a ver, igual te ficho para otro partidito Lo que necesitéis Siempre es interesante al final Tener el punto de vista De un jugador profesional Que tú conoces Mejor que nadie Estas condiciones Jugaste en el día de ayer Sí, todo lo que pueda ir aportando Si el espectador le gusta Y no me echan Que todo puede pasar De momento están De momento bien No hay mucho beef No hay mucho beef Y eso que a veces Se ponen un poco Un poco malos, ¿eh? En el chat Bueno Saludos para todos Sí, sí, saludos A ellos que estamos aquí Nos siguen Y vamos Encantadísimos Saludos a los que nos están viendo También por Star Plus Así es En Latinoamérica En el Caribe Y bueno Todos los que nos están siguiendo A través de nuestro canal oficial De YouTube Por el mundo Saludos a los que ya nos siguen A veces Recibimos mensajes Saludos desde Tailandia De todos sitios Y bueno Desde España Con muchas ganas de ver También esta Joven pareja Dani Luna Y Rodri Coello Rodri Coello Que también tiene fama Por El hermano Bastante famoso Y bueno Pues llega el break Y llega el break Vale Nos acercamos al tercer set ¿Eh? Sacarán para Para intentar llevar esto al tercero A ver también Cómo puede jugar Dani Luna Y Rodri Coello Cuando están un poco Contra las cuerdas Sí Vamos a ver ahora Cómo Esta pareja También se agarra Vamos a ver Uh Llegó Qué rápido aquí Dani Luna Muchísima velocidad tiene Muy bien Dani Además El típico remate Que crees que Te lo ganan Por si no toca reja Y él Se lo creyó Tuvo fe Y siguió corriendo Por si acaso Y además Sabemos Como Obtuvo premio Cuando se engancha ahí A la reja Que la bola sale De forma muy antinatural Así es Puede pasar cualquier cosa Hay que seguir siempre Tenemos un saludo D'Italia Saluti a tutti Estaremos en Italia En el mes de septiembre Septiembre Tenemos el Grand Master Grand Master Todavía no se comunica La sede Vemos ahí dialogaban Los cuatro jugadores Sí Sobre el saque Está volando Sale Pero gana el punto Oscar Bueno Treinta iguales Un momento importante Ya están A dos puntitos Del set Y esta la saca Por cuatro Y tienen ya Dos bolas De set Nos vamos Al tercero Ahora parece Que vienen Vienen mejor Vemos un poquitín Contrariados A los españoles Pero Creo que no No les conviene Tampoco esto Al final Han tenido solo un break Y han hecho Están haciendo un gran partido Nos piden Ir a Napoli Para jugar el Master Bueno Igual No será tan lejos ¿Qué destino Le gustaría a la gente Que fuera Iguan Padel ¿Puedes escribir Dove bolete Il Grandmaster En Italia? Y pediamos Si Possiamo Farlo Tenemos tercero Bueno Tenemos tercero Ganan el segundo Castañeda y Real Nos vamos al tercero ¿Querías más Padel? Pues vamos Más Padel Nos conseguimos ¿Quiénes más Padel 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 Pues ya estamos De vuelta Aquí en Mónaco Tenemos un tercer set Estamos contentos porque el segundo fue muy bueno, es bien que el primer set ahí a nivel táctico no era tan interesante porque jugaban con más fallos, pero entraron finalmente Guiral y Castañeda y ahí tenemos ya el duelo. Sí, consiguieron hacer un poco lo que Zeules les pedía, un poco de más volumen, de puntos más largos, de trabajar un poco más y al final les ha dado sus frutos. Uh, llega Guiral, muy atento, la saca, la manda ya, la manda al circuito de Fórmula 1. La mandó a la curva. A la curva del casino. Qué buena volea de Dani, se cambiaba ahí en paralelo. Al final solo con la mano es capaz de hacer esos cambios, no le lees bien tampoco los tiros. Ahí lo teníamos. Esta también llega a Oscar, la deja caer, se la juega, pero bloquea a Dani. Están jugando bastante más a Dani Luna, no sé qué te parece. No vemos a Rodri entrar tanto en el juego. Están jugando un poco más por Dani. ¿Es buena esta táctica en tu opinión? Eso se sabe cuando acaba el partido. Siempre al final tienes que trabajar sobre algo y en este caso es lo que Zeus creía conveniente. Sí. Y vamos a ver. Bueno, pues enfriado un poco Rodri Guello, falla este remate. Es 30-40. Pues ojo, pues cuando hicieron el contra-break fue el momento un poco de cambio de este partido. Sí, parece que ahí cambiaba un poco. La deja botar. Esta se va a atrever. Pero la bola sigue, sigue y se escapa. Gugudani ahí la quiso picar por cuatro, justo pegaba en la reja y daba opción ahí a Santi de nuevo. Sí, pero la bola dio en la parte superior del 3 metro y ya se escapó. Al casino. Al casino. Bueno, pues qué forma de empezar el set decisivo. Golden Point. Golden Point. Y esto sigue. Y esto sigue. Otra vez la reja superior que se va al casino. Bueno, pues mantienen el saque. Mantienen, pero ya estamos viendo mucho mejor partido que al inicio. Ahí presionaba muy bien Rodri con las voleas hasta que le quedaba a Dani, pero... Estamos viendo más calidad de pádel. Sabemos que este sitio, Letras du Casino, nos dan justo para poner una pista de pádel. Y los tres metros reglamentarios. Y los tres metros para la salida de pista. Esto es como el circuito urbano de Fórmula 1. Así es. Hay pocas opciones para adelantar y aquí hay pocas opciones para... Para jugar fuera. Para jugar fuera. Así es. Lo hace distinto aquí. Todo es distinto en el Principado de Mónaco. Todo es diferente. Sí. Y es lo bonito también de este sitio. Claro, es lo bonito del sitio. Pierde salida exterior, pero también está jugando en un sitio icónico, ¿no? Tan increíble como hablábamos. Cambia un poco el juego porque los jugadores pegan un poco más. Al por tres. Con más efecto. Claro, buscas un poco abrir un poco más, sobre todo los que golpean cursado, ¿no? No sé. Que ya aprovechan esa diagonal para abrir un poquito más el... Uy. Otaba y le hace ahí un extraño a Rodri. Pero bueno, la sensación visual es que están más cómodos ya Santi Castañeda y Óscar Rígal. Y ahí está, ahí está, la dejadita de Óscar Rígal. Se reía, Óscar. Que se va por la puerta. La estaba esperando, la pedías, pues ahí lo tienes. Sí, sí, bueno, pues ya está totalmente enchufado Óscar. Lo conocemos. Conocemos. Si hace eso es que ya va cómodo, ¿no? Bueno, la pedí, la dejada por la puerta. También pedí una dormilona y todavía no vimos. Todavía no. ¿Aquí? La quiso hacer, ¿eh? La quiso hacer, ¿eh? Si la hace ahora, yo ya... Estoy conectado mentalmente. Dejo los cascos en la mesa y me voy. Bueno, se envenenó finalmente con la reja, pero estuvimos a puntito de ver exactamente lo que pedimos, pero bueno, el protagonismo está teniendo Óscar Rígal. Mira, mira lo que se inventa. El jugador de Highlight. Muy bien, Dani. El choque de veras lo gana Dani. Muy rápido ahí. Bueno, vimos. Dejada por la puerta. Intento de dormilona. Willy. Bolea de Willy. Un poquito de todo ya. ¿Queda algo más en el repertorio? Sí, aún le quedan. Lo peor es que aún le queda algo. Buena esta volea a la reja de Dani. Ah, bueno. Te dije. Le queda algo en el repertorio y esto le permite ganar el punto. Contra pared lateral en el resto. Bueno, pues en estos muy buenos momentos de partido nos vamos al cambio de lado sin break en el set decisivo. Volvemos en un minuto para más A1 Paddle. Gracias. 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 Ya volvemos aquí en el casino de Mónaco con mi amigo Ale. Te activo el micrófono porque si no, no me puedes contestar. Ahora sí. Y bueno, ya estamos viendo momentos de partidos muy interesantes. Ya están las dos parejas y está Oscar Real ofreciéndome, ofreciéndonos. A ti solo. A mí solo. Todo el repertorio que tiene. Es el cambio de bola. Cambio de bola. Aquí aparecen las bolas nuevas. Esto lo explicamos para el que no sepa. Siempre que se abren bolas, casi siempre el jugador abre un poco la bola, que se llama. Es pegar un par de trucazos contra el cristal para que se suelte un poquito el pelo. Sí. Y no patine tanto, así se quede la bola mejor. Muy bien, apretando con la volea. Bueno, ya te lanzamos una fichita. Estamos delante del casino de Monte Carlo. Pero te lo tienes que jugar. El tío del 23, al de Jordan. Es decir, el tío. Me la tengo que jugar. Claro, te lo tienes que jugar. Mira dónde estamos. Ahora por inercia te diría que lo veo un poquito más para la pareja de Guiralp y Castañeda. Mira, pero también sé de la calidad de Dani Rodríguez. Uy, cómo defendió esto. Se anima con la pegada. Esta bola sale. Excelente punto de los españoles. Uy, qué nos hace ahí Santi. Creo que están un poco jugando dos y medio contra dos. Con Zeus ahí analizando. Claro, siempre ayuda eso mucho. Sí. Pero al final es lo que hablamos. Al final es meter la pelotita. El entrenador hace muchísimo. Pero si tú luego momentos importantes no lo gestionas bien. El que se lleva el gato al agua al final. Uy, esta bola entra. Se la juega, la pega. Esta bola sale. Llega Dani Luna. Qué rápido. Aguanta solo Coelho en la pista. El punto sigue. Grandísimo punto del que estamos viendo. Vuelve todo a la normal con Guiralp apretando. El punto sigue. Globo muy alto. Se anima con la pegada y finalmente falla. Se le escapó la pala. Se le escapó la pala. Se le escapó el punto a coma y frente. Gran recuperación de Dani ahí. Veíamos cómo salía. Y sin hueco la tiraba por arriba de los tres metros. Para dar opción a seguir con el punto. Bueno, pues con todo esto estamos con el 15-30. Esperemos que Oscar Real no salga en este momento después de este fallo. que nos está ofreciendo en grandes momentos de partido. Se juega con segundo saque. Se va para el medio Oscar Real. La verdad es que entra Santi y Castañera. Falla el globo Coelho. Inteligente Dani Luna igual que tiraba el globo y provocaba que entrase también su compañero para hacerles dudar yéndose para adelante. Eso lo hemos visto también en momentos igualados para romper el primer set. También lo hicieron. Tiran el globo y se va uno, incluso los dos a veces. Ahí buscando desde el lado de Castañera. Ya vemos un duelo de derechas. Se mete en el medio Dani. Y esta la gana el paraguayo por el medio. Quiso cambiar ahí. Justo se la leyó muy bien. Santi. Uy, se resbaló aquí. Se repone. Santi. Se movió una parte de la pista. Por eso se llamará al mantenimiento de pista. Así que hacemos una pausa de un minutito. Y ya volvemos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, parece que la... Ah, ¿tú lo mierda eso ahí? Claro, pero ahora lo para. No importa. En cuanto a eso se despega, aunque yo la tenga... Claro, pero lo ha despegado, se resiste. Lo que yo le sé es que cuando pasen un pecho, se creo que una bola, la segura se expulsa. Se agarran con maldad, para mi hermano, lo tengo. Ahora, ¿qué es un problema vuestro? A eso me refiero, ahora. Una pasa, porque yo no se puse, ¿qué pasa? Claro, lo digo a su mano de todos. Claro, una borra, la voy a tirar, yo a cambio de eso de la cara. Bueno, finalmente sigue el juego aquí en Mónaco con este 40-30. Al saque Oscar Real. Momento muy importante de este set decisivo. Bueno, pues conversación entre los jugadores. Finalmente ya saca a Ireal. El juego sigue. Se la juega Santi. Llega a Ireal ahí el gestito con la muñeca. Bueno, pues otro punto de break. Tenemos un punto de oro. Punto decisivo. Punto muy decisivo, así es. Al resto, Roddy. Bueno, finalmente mantienen el saque Castañeda-Ireal. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos para más Eibon Padel. No, ya he dicho lo que dice. Sí, sí, no, pero no sigue despegado. O sea, eso da igual. No, no. 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 No, ya he dicho lo que dice. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 Ya esta bola salió por mucho, se fue de la estructura, se fue de la terraza del casino, a ver si vuelve, si no vuelve, cuando falte una más habrá bolitas nuevas. Levanta el globo, el paraguayo, es bueno, ya están en la red, esta bola se queda y la saca Oscar Real. ¡Gracias! 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 Mira, aquí tienes el chat, gente que pregunta, que pide que comentes también mañana. ¿Ah, sí? Carlos Oyes. Pues, le mando un saludo desde aquí. Opa, lo que me necesiten, por aquí estoy, hasta el viernes. Un partido más que se saca el puesto, Lolo. ¡Qué bonita! ¡Qué bien Dani! Vamos a ver cómo le abría, cómo movía bien la mano para que no tuviera opción Oscar de recuperar fuera. Bueno, y también mandando saluditos a la gente en Italia, Domenico. Y saludos a los que nos están viendo de Brasil como Vinicius. Mucha gente conectada ahora mismo, disfrutando de este set decisivo. Pupo, y los paraguayos también, que están hablando en el chat. Y sí es cierto que después de esto, llega Leito Shop, y Pupo. Que se enfrentarán a Kainao y a Rama Pereira. Bueno, pues aquí llega el juego 3-2 para Luna Coelho. Vamos al cambio de helado. Y volvemos para más E1Padel. Gracias. 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 Los bombarderos para acabar la jornada. No, la verdad que tenemos una cantidad de partidos de nivel increíble. Te quedas los 10. Me van a quedar los 10 aquí. Si me traes para comer y beber, listo. Muy bueno. Aplac chaos. Aquí bloqueando Dani Luna desde el fondo de pista. Esta vez anima con la pegada. Llega, llega, llega. Pero no puede controlar. Es muy rápido En dos pasos y está en la red Sí, engaña mucho Y luego tiene mucho alcance también Empuña ahí bien abajo Y hace el salto Aquí se anima con la pegada La deja pasar Guiral, muy bien Muy bien lo que acaba de hacer Oscar Guiral Muy inteligente Bueno, ya están tres iguales Te mojaste, ¿no? Sí, dijiste Castañer y Guiral Sí, por la sintonía Veía como que venían Venían de menos a más Pero vamos a ver Realmente difícil opinar, ¿no? Muy difícil Estamos un set igual, tres iguales Con jugadores de tanta calidad Que te pueden dar vuelta en dos golpes Claro, y estilos un poco distintos también Sí, vemos cómo se revuelve ahí Dani Luna Fíjate Sí, sí, mucha calidad en la mano Sí, calidad Gol ya listada desde abajo Dificilísima Sí, me decías en un cambio de lado Que no salió al aire Un jugador de mucha calidad técnica Así es Tiene Es capaz de jugar con Cambia la empuñadura Muy bien Dani Hace mucho uso de empuñaduras Se puede ver en el remate Cómo ajusta la mano siempre Para ganar Un poco de listado Y él es capaz de usar eso también En voleas bajas Para volea listado Como acabamos de ver Joder Mallorquín Dani Luna Se anima con la pagada Rodrigo Ello Llega, llega Oscar Real Punto Sí, excelente Cómo saltó Oscar Real Para llegar a esta pelota No pensaba que iba a llegar Parecía que iba a subir más a Coello Le pegó bien Sí, sí Finalmente Un esfuerzo ahí Podía llegar Oscar a tocar Por favor, esta le pide Rodri Cómo le engañó aquí Pedro Santiago Castañeda Dio un poco más de rebote ahí a Rodri De lo que quería Salía un poquitín más alta Igualdad máxima Levanta el globo muy alto Coello Se envenena con la reja Pero se la juega Oscar Aquí acaba fallando Dani Luna Tendremos dos posibilidades De quiebre En este séptimo juego El set decisivo Momento clave Se anima con la pegada Esta bola sale Oscar también la pone en la red ¿Qué pasó? Creo que es punto ¡Es punto! Excelente La definición de Oscar Real No sabemos bien Qué pasó Vamos a escuchar un poco Lo que se cuenta Dice Dani Que tocó Creo que pide en red Pide en red Están comunicando en inglés Con el árbitro francés Lo tiene claro Castañeda Se fue a sentar Punto Castañeda se sienta Break Siguen dialogando Ahí los jugadores Es que el El árbitro dice Que no tocó red La salida Fue Por tres Fue válida Y ya se confirma El 4-3 Llega el break Nos vamos Al cambio De lado Siguen discutiendo Un poco Los jugadores Dani Luna Lo vio claro Pero el árbitro Dice que no tocó red Y nos vamos Al cambio de lado Con este 4-3 Con break Pero el árbitro ¡Gracias! A favor de Guiral Castañeda Sigue un poco con el enfado Dani Luna Porque está casi seguro de... Bueno, él está seguro de lo que vio El árbitro que está mejor que nadie ubicado No vio que Óscar Guiral haya tocado la red Fue muy justo igualmente Aquí en vivo me pareció que no tocaba Pero bueno, ya cada uno tendría su opinión Vamos a confiar en el árbitro Es el de la silla, sí es No sabemos bien lo que pasó Pero él es el que tiene que mojarse y decidir, ¿no? Claro Si pasa en un 15 iguales Igual no se habla tanto La importancia del punto también Aquí no se entendieron con ello y Luna Podían llegar los dos Creo que sí Dudaron Pero bueno, también hay que entender Que no es fácil cuando alguien pega Incluso si no la pega a 10.000 metros de la red Hay que llegar y hay que sacarla Claro Que es muy difícil Y luego no toca red Y no toca red Hay que entender que son bestias que lo hacen muy bien Porque parece que es fácil Cuando alguien no engancha bien un remate Es como Ah, ya la va a ganar Uy La mandó a la playa esta, ¿eh? Estaba por abajo Estaba por abajo La quiso sacar Oscar Real finalmente Se fue Creo que está perdida esta bola Esta bola Bueno, pues 15 iguales Se le escapa El resto Al Rodri Coelho Hablando mucho los jugadores en la lista Sí, dialogan entre ellos Más allá de De las Las diferencias que tenían en algún punto Se puede ver el buen rollo entre ellos también Qué buena bola metió ahí Oscar Real Dominando el partido en este tramo Estaba con mucha confianza Se la jugó un poco Falla finalmente esta bandeja Y le provoca un poco Dani Subiéndole ahí cerquita de la red Sabes que tiene que jugar más fino Sí Bueno, 30 iguales Nuevamente un momento muy importante Se estorbaron un poco Los dos jugadores españoles No, no está contento Rodri Coelho 40-30 Si mantienen el saque aquí Cuidado Un momento muy determinante del partido Uh, falla esta bola fácil De nuevo Dani hizo lo mismo Le cantaba ahí Oscar que venía Y Santi quiso ajustar un poco Yo creo que les está funcionando Lo de tirar el globo alto Ir un poco hacia adelante Aquí me preguntan Hasta qué hora se puede jugar De momento no tenemos Ninguna restricción Es decir Todo se va a jugar seguido A las 2 de la madrugada Podría terminar efectivamente Ya tuvimos días muy muy largos Por ejemplo en el Cape Town Master Eso es Creo que estábamos a las 3 y pico de la mañana Se acabó tarde De la madrugada Se tuvo que retrasar algún partido Porque el señor Foa Foa Oyer Se chocaba Se chocaba contra el cristal Y Bueno pues lo gana Dani Luna Y recuperan el break Recuperan el break Ahí en el chat Apoyando mucho a Dani Luna Mucha gente Me imagino viendo desde Mallorca Claro Le siguen Vemos como puede cambiar el partido Por momentos Ahora los que parece que dudan Son Oscar y Santi De nuevo ese break Los mete muy en el partido A Dani y a Rodríguez Buen rulo ahí de Dani Rodríguez 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 Ahora no puede pesarles el break Puntos muy rápidos Un fallito Sadani ya cerca de la red Ahí no da un paso atrás Uy la dejada buenísima de Oscar Rial Puntaco my friend De excelente y en qué momento lo hace Defendió espectacular Coello ahí le puso una bola muy baja Y aprovechó Oscar a jugar de mano Esto realmente es calidad Cuando puedes hacer este tipo de golpes En momentos determinantes Bueno pues se la trae Coello Ya confirman El contra quebré Van 5-4 y tendrán la oportunidad Al resto de cerrar este partido Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 tratando al jugador esperemos que no sea nada y y recupere me recuperé bien es el físico y pueda entrar a la pista sin problemas bueno pues vamos a aprovechar para hacer una pausita más ver a los patrocinadores de a1 padel y volvemos en dos minutos cuando ya dan y luna esté listo para jugar y 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 estando en el gemelo con la doble pared la importancia y de hablarse bien también le cantaba a rodriga y pudo cambiar dan y acelerar un poco más esa víbora para que no bloquea se osca la presión que sube para la pareja hispano paraguaya porque los españoles ya están a tan solo tres puntos se la juega la bola no sale se vendió llega y real el punto sigue buen bloqueo del paraguayo uy descolgaba bien dani con un poco de suerte se disculpa a oscar tuvo suerte al final tal sí sí y en qué momento sucede esto están a dos puntos del partido los españoles para la primera vez que juegan un cuadro principal de a1 padel tienen la posibilidad de meterse en los octavos de final esta bola sale mucho como se defiende oscar ahí levanta un buen globo buena defensa punto sigue excelente lo que estamos viendo que defensa defensa de dani punto sigue hoy falla finalmente oscar real tendremos hasta cuatro bolas de partido bueno trabajado en muchísimo este punto que sea que lo podían cerrar y real y castañera pero gran defensa de los españoles muy bien dani se revolvió ahí para sacar un globito más lo de siempre una bola más y sacando la por cuatro juego set y partido dani luna y rodrigo cohello se clasifican pero los octavos de final de este cmb monaco máster venciendo 64 en el tercero a castañera gran partido muy merecido la verdad dani ha sabido darle la vuelta y van brek abajo en el tercero han seguido sufriendo han sabido luchar y al final se llevaron el gato al agua bueno los jóvenes españoles por primera vez que juegan un partido de cuadro de a1 padel lo ganan se clasifican y bueno nos nos esperan siete partidos todavía en el día de hoy y el siguiente joe joe maría cainado y rama pereira contra leito shop y luciano pupo nada en cinco minutos volvemos muchas gracias ale parece que has hecho haya hecho esto toda tu vida un placer por la primera la pasaste bien la verdad muy bien muchas gracias gracias vale saludos a todos gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pude... Gracias por ver el video. Hoy tenemos... Pues a tus jugadores... Vamos a hacer... Bueno... Porque fue muy emotivo... Bueno... Pues mientras los jugadores... Siguen calentando... Acaban estos movimientos... Vamos a hacer una pequeña pausa... Ya volvemos... Ya volvemos... Ya volvemos... Ya volvemos... Bravo... 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 Ya volvemos... Ya volvemos... Ya volvemos... Ya volvemos... Y... Bueno... 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 En el primer partido del día... En el primer partido del día... En el primer partido del día... Muchos partidos... Muchos partidos... Porque tendremos a... Lijos Emler... Contra... Mourinho Domínguez... En el próximo partido... Y en el cuarto del turno de la mañana... Que en verdad... Ya estamos en la tarde... Tendremos a... Facu López... Y Santi Rola... Contra Pincho... Y Diestro... Buenos partidos se vienen... Muy buenos partidos... Buenos partidos... Los que han pasado también... Por... Santi Castañera... Que bueno... Está jugando de local... Está viviendo acá en Mónaco... Y... Bueno... No pudo... No pudo llevarse el triunfo hoy... Pero hemos tenido muy buenos partidos... Y creo que el día... Promete y mucho... Claro... Vemos también los partidos... Los otros partidos... Que tendremos en el turno tarde... Pero ya... En la noche... De... De Mónaco... Y bueno... Unos cuantos jugadores tuyos veo ahí... Bastante... Se juntaron todos hoy... Para... Para jugar... Entre estos... Los número uno... Franco Dalbianco... Maximiliano Arce... En un momento espectacular... Han ganado los cuatro... Últimos torneos... Que se han jugado de A1 Padel... Cuatro de cinco... Esta temporada... Solo perdieron el primero... Sí es... Que ganaron... Gonzalo Alfonso... Y Juani de Pascual... Y siete de ocho... Contando... Desde el año pasado... Efectivamente... Y es una racha... Muy muy importante... Muy sólidos... La... La verdad que... Sorprendente el nivel... Y eso... Que han tenido partidos muy duros... Muy duros... En todos los torneos... Pero bueno... Se ve que el entrenamiento... Y todo lo duro que trabajan... Les está dando sus frutos... La única derrota esta temporada... Fue... Fue contra Pincho y Diestro... Si no me equivoco... En Sudáfrica... Así es... Así es... Y bueno... Hay que ver como continúa el torneo... Pero... Se puede volver a dar el enfrentamiento... Bueno... Pues ya estamos en este día de miércoles... Día de las parejas más duras... De A1 Paddle... Sabemos que... Que todos se juntaron desde el mismo lado... No todos... Pero un lado muy muy difícil del cuadro... Lado de tus jugadores... Arce Dalbianco... Y bueno... El otro lado... Que estaba como pareja número dos... Tito y Tolito... Que ya cayeron esta mañana... Contra Restivo Sainz... Así que... Bueno... Creo que también habrá oportunidades para... Para parejas de medio cuadro digamos... De poder llegar a semifinales... Y quizás a... A una final... Bueno... Pues ya están las dos parejas... En la pista... Una buena oportunidad para... Xob y Pupo... Una primera ronda que se puede jugar... Gran nivel... Sabemos que todas las parejas... Ahora ya... En el circuito A1 Paddle... Buscan los cuartos de final... Por lo menos... Como sucedió en el France Open... A Pupo y Xob... Bueno... Pues empieza con mucha suerte... Rama Pereira... Una de Calva de Arena... ¿Cómo? Una de Calva de Arena... Sí, sí... Jugador de revés... Rama Pereira... Que juega de Verde... Aquí nos entendieron perfectamente. Esta la gana Leito. Siempre gusta mucho ver esta complicidad que hay entre los dos jugadores. Tú los conoces muy bien. ¿Están así también fuera de la pista? Definitivamente. Es una pareja que así como la ven dentro, siempre sonriente y unidos. Están así fuera de la cancha. En los entrenamientos son un show. Ojalá se pudieran pasar por televisión porque son increíbles. Van a ir trabajando en fondo de Pistaleito Shop. En el duero con Cayano que gana este primer punto suyo. El jugador portugués. 30 iguales. Es importante empezar bien el partido. Esta pista, empezar restando, yo creo que es lo mejor. Hay posibilidades de break y en este juego, en este caso, hay hasta dos posibilidades de quiebre. Levanta el globo Luciano Pupo. Sigue trabajando con la bandeja Rama Pereira. Y se cruza Luciano Pupo, muy valiente. Consigue el break en el primer juego. Lo celebran los dos jóvenes argentinos. Bueno, buen inicio de juego para los pibes, para tus pibes. Así es, buen inicio de juego. Arrancaron muy concentrados, con mucha intensidad. Lo suele caracterizar. Veremos a ver si pueden mantener el break. ¿Cómo se vive un partido cuando juegan tus pibes? Como si hubieras hecho una apuesta, ¿no? Exactamente, es como si uno hubiese hecho una apuesta. No, sí, siempre hay nervios. Ahí lo vemos a Leito, cómo la saca por cuatro. Siempre hay nervios. La realidad es que siempre hay nervios porque es un deporte y no importa quién esté jugando. Siempre no hay nada seguro. Pero bueno, hay que aprender a manejarlos y tratar de mantenerse con calma lo que dure el partido. Luego uno se puede desatar tranquilo con los jugadores en un festejo o, bueno, en un abrazo post-derrota. Veremos cómo se desarrolla esto. Trabajando en el fondo de Pistea, agachando mucho, en rama previa y callado. La deja caer. Chocayano. Chocayano. Bueno, pues 30-0 en el saque de Leito. Jugador muy alto, pero que juega en la derecha muy pocas veces el jugador de drive es más alto que el jugador de revés. Pero vemos que en este padel 2.0 puede suceder. Así es. Es curioso porque se ha probado, se ha probado en el revés y él está muy cómodo en el drive y dice yo me quedo acá. Bueno, y está bien porque tiene esta posibilidad de rematar en paralelo, como lo acabamos de ver. Bueno, muchas armas. Sabemos que él defiende mucho, agacha muchísimo. No le cuesta con las rodillas. Nada, nada. Amaga nuevamente. Atento ahí el jugador SW, Stan Wawrinka. De hecho, tuvimos la presentación de la marca del tenista Stanis Salas Wawrinka junto al presidente fundador Bay One Paddle, Fabriz Pastor, en el tenis padel Soleil, estuvo presente Diego Ramos y también sabemos que acaban de fichar a otro muy buen jugador, el muy joven Juan I. de Pascual, que conoces bien este también. Así es, así es. Por suerte pudimos firmar con esta nueva marca, que es un lindo proyecto, un muy lindo proyecto que tiene el ex tenista y el presidente de A1 Paddle. Todavía es tenista, ¿eh? Estuvo compitiendo en Roland Garros. Sí, sí, uno pasa, bueno, me pasa un poco que el pádel me sacó un poco del tenis. Sí, sí, no, Stan Wawrinka sigue compitiendo, el ganador de Roland Garros. Pero ya empieza su faceta de empresario. Sí, sí, no, es cierto que estuvo mucho tiempo parado. Yo también pensaba que iba a retirarse y finalmente sigue jugando, estuvo en Roland Garros, pasando creo que una o dos rondas. Y bueno, finalmente perdió ahí en cinco sets. Y bueno, lo vimos tan solo tres días después de volver de Roland Garros. El señor Joe es admirador de... ¿De Stan? Sí, 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 sí. El otro día que se enteró que estaba en el club, aquí en Mónaco, estaba emocionado y con ganas de poder sacarse una foto. Es igual, le roba la pala a su compi. Sí, ¿no? Está con Sevilla. Una muy buena pala que está usando en este momento Luciano. Sí, sí, al final es lo que explicaba un poco Stan Wawrinka. Hacen todos los productos con los jugadores. Con Diego Ramos, que está hace tiempo en la ropa también. Pero hablando también con Pupo o con Juani de Pascual. Porque él quería una pala realmente suya, está firmada. Así es, sacó una nueva línea. Sí. Con la firma de Juani de Pascual. Talentoso jugador, muy joven. Ganador del Keptown Master, Pace Pace Keptown Master esta temporada. Así es. Son los únicos que pudieron derrotar o ganarles un torneo a Dalvian Coerste. Así es, así es. Bueno, como habíamos mencionado antes, en ese torneo Dalvian Coerste cayeron ante Pincho y Diestro. Y Juan y Gonza, después de una pretemporada muy, muy dura, la realidad es que pudieron coronar en ese torneo y fue muy lindo para ellos. Y trabajando Pupo. Pupo. Sigue pidiendo todas las bolas en el medio, ahí cubriendo mucha pista con la golea de revés. Se anima con la pegada. Esta bola sale rama también, pero con muchísimo efecto. La saca Pupo. Esta bola cae de la estructura. Excelente el remate de Luciano Pupo. Ahí vemos que preguntan cuánto mide Leito. Leito mide un metro noventa. Es bastante, bastante alto. Y es más alto en persona de lo que aparece en televisión, ¿eh? Leito. Sí, sí, es muy alto. Creo que es más alto que yo. Creo que está un ochenta y siete por ahí. Leito. Me dijo, le pregunté el otro día, me dijo uno noventa. Uno noventa. Uno noventa, pero un jugador de drive es muy, muy alto. Sin ninguna duda el más alto del circuito. Bueno, y está... Juan y de Pascual le compite. Ah, claro, pero él es zurdo, diciendo. Bueno. Pero también es alto, también es alto. Bueno, pues finalmente con este 2-1 a favor de Shock Pupo nos vamos a la primera pausa y volvemos en un minuto para más A1 Paddle. Bueno, pues finalmente con este 2-1 a favor de Shock Pupo nos vamos a la primera pausa y volvemos en un minuto para más A1 Paddle. ¡Suscríbete! Estamos de vuelta en la pista del casino de Monte Carlo. Bueno, buen inicio de partido para Shock Pupo, que ya van 2-1 con Rick Arriba. Preguntan por Santiago Rola, que juega junto a Facundo López en el cuarto, bueno, el sexto partido del día contra Pincho y Diestro. Es decir, después de este vienen Lijo Sembler contra Fede Mauriño y Facu Domínguez. Este también un partidazo. Y después de este, pues ya está Santi. Santi y Facu contra Pincho y Diestro. Tenemos partidos muy, muy interesantes en el día de hoy. Dijimos la parte del cuadro un poco más dura. O bastante más. Por eso hay tantos partidazos desde la primera ronda. Se anima con la pagada en paralelo. No puede llegar Rama Pereira porque la enganchó perfectamente Leito Shock. Muy buen remate de Leo. Sí, sí. Yo creo que se están gustando en esta pista del casino. Sí, Leo es un jugador que cuando empieza a agarrar confianza y se le dan un par de remates buenos, es peligroso. Es muy peligroso. ¡Abraz! ¡Vamos! 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 Le cambió perfectamente Luciano Pupo. ¡Excelente! Lo engañó hasta el último momento y ahí sorprendió al portugués. Es bueno ver la mejor versión de la pareja desde los primeros puntos. No pasó en Brasil, me parece. Creo que cayeron por 6-0 en el primer set. Estaba ahí comentando también, me acuerdo. A veces les cuesta un poco entrar en los partidos, pero hoy no, están muy bien. También una pareja que está muy bien físicamente. ¿Entrenan ahí en Buenos Aires, si no me equivoco? Entrenan en Buenos Aires, tienen ambos preparador físico. Le mandamos acá un saludo a Javier, con el que estamos siempre en comunicación. Sí. Es una pareja que entrena muy duro, muchas horas al día. Están en total 6 horas entrenando todos los días, de lunes a sábado. Y es lindo, yo estoy de acuerdo con vos. Es una pareja que tiene que desbloquear el partido rápido. Y en este momento, bueno, parece que se le está dando con ese primer break en el primer game. Bueno, y también me preguntan cuándo juega Pablo Barrera. Juega en el séptimo turno del día. Estamos actualmente en el cuarto. Así que, bueno, hay que hacer cálculos. Y me preguntan por Leo Ausburger, que juega en el último, el décimo del día. Ya será bastante tarde, cálculo que sobre las 11 de la noche, hora de Mónaco, más o menos. Es difícil calcular, pero ahí una hora y media por partido, más o menos. Estaremos sobre las 11 de la noche, es decir, 5 horas menos en Argentina, ¿cierto? Las 6. Así es. Pareja que estuvo en duda hasta último momento por un ejince que ha sufrido chozas. Pero bueno, por suerte están aquí. Y podremos disfrutar de su padre. Están aquí, está al 100% mi Alex Chozas. Bueno, pues juego Pupo, Shop. Ya van 3-1. Excelente inicio de partido de los argentinos. Bueno, sabemos que Rama puede dar más. Cayano también entrando más en el juego. Vamos a ver, bonito duelo. Este también se puede ir a 3 sets, ¿eh? Como el anterior. Creo que tenemos partidos bastante parejos en esta primera ronda, por suerte. Excelente como la bajó el rama para irla. Puede ser hoy un día histórico de A1 Paddle con tantos partidos y al parecer los partidos muy, muy parejos. Puede acabar muy tarde en la noche de Monegasca. Sí, partidos de mucho nivel y ya de por sí es histórico estar jugando en el casino de Monte Carlo, ¿no? Iconico lugar y estamos disfrutando de gran pádel y de un gran circuito aquí. Sí, al lugar icónico del circuito porque es el tercer año consecutivo que tenemos el Master, este CMB Monaco Master. Aquí, sur la terrasse del casino de Monte Carlo. Impresionante el lugar. Sí, es increíble. Sí, es increíble. Sí. Aquí en la curva del casino del circuito de Fórmula 1, hace 10 días teníamos a los Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jacques Leclerc, que no tuvo la mejor carrera. No, no se le da, no se le da en su ciudad natal. Tiene mala suerte aquí de local. Así es. De hecho, no pudo participar al program, suele no fallar en los programas aquí de A1 Paddle. No pudo participar porque seguía en Barcelona con el repremio de Montmelov. Pero bueno, desde aquí le mandamos un saludo a Charles, que sabemos que muchas veces sí a A1 Paddle por YouTube. Y bueno, nos vamos al cambio de lado, mantienen el saque Cayano Pereira, vamos con este 3-2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos metros. La misma estructura que el casino de Monte Carlo, de hecho. Y nosotros estamos en las terrazas. Lugar icónico. Bueno, buen inicio de partido para tus pibes, Shou y Pupo, que están con el Rey, manteniendo el saque. Esta vez al saque de Leito. Así es, vamos a ver si pueden lograr mantener el rendimiento que tienen hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! excelente los reflejos de luciano pupo 15 nada hay muy rápido si venían muy bien en la defensa salvando bolas peligrosas calla no pedirá muy bueno de bola de rama bueno me preguntan por el clima hace calor porque el sol pega mucho esto hace que el juego sea más rápido no hay casi viento ahora mismo buenas condiciones para jugar a padel la temperatura ambiente no es demasiada alta así que no hace imposible jugar ese calor por el sol pero se está bastante bien teníamos un poco de miedo con la lluvia finalmente no llueve hoy y parece que no va a llover en lo que queda de de semana pero tampoco lo quiero mofar leito show está en un metro 90 se habla mucho a entre 190 y 193 lo dice lorenzo show que es el hermano me parece que unos días está en 190 193 dependiendo cuánto lo regga la noche dependiendo de las zapatillas que lleve o dependiendo de tampoco también podemos si exageramos un poco podemos decir dos metros creo que aparece como un 90 de forma oficial bueno pues cuidado porque son tres posibilidades de contra break el portugués y el argentino esta bola va a salir rama también la salva excelente y la define leito show excelente como la salva rama pereira muy buen punto si si la rescató esta bola se caía de las terrazas finalmente la rescató rama pereira si lo ganaba estaba ya preparando la garganta para cantar nadie puede decir que rama pereira no tiene compromiso porque se arrojó a salvar esa bola bueno este se le escapa a callano el portugués tendríamos un punto de oro me parece que lo va a pedir rama porque acaba de fallar joao bueno y falla el resto rama pereira fue muy buen saque de leito show mantienen el saque muy sólida la pareja argentina salva tres bolas de contra break y sigue por delante con este 42 qué punto importante porque tener tantas bolas de break en contra habla muy bien de la cabeza de los chicos esta bola no sale el punto sigue excelente defensa de los cuatro jugadores la pega rápido cañano que velocidad tuvo luciano pupo para llegar excelente nada 15 de momento muy ordenaditos muy centrados en el juego me está gustando mucho la versión que estamos viendo de show pupo si una versión que parece que se fortalece cuando tienen a su entrenador en el banquillo en francia ya lo habían tenido a gustavo golpe y en este momento está allí observando a sus jugadores debajo del paraguas si elemental sin el paraguas estar sentado al sol va a ser complicado y toca leito trabajando en el cruzado del drive esta vez entre a pupo esta vez la gana rama con mucha valentía pero hay que hacer mucho para ganar un punto a show pupo en este tramo de partido cuando más y más gente se va uniendo a través del canal oficial de youtube de a1padel saludando a toda la gente por el mundo y también saludando a los que nos está viendo mediante star plus en latinoamérica y en el caribe toca el portugués con la reja excelente defensa de show pero esta no puede pupo buen punto del portugués bueno y también cabe recordar que se vienen unos cuantos buenos viajes mateo el circuito a1padel la semana que viene estará en españa de nuevo en castellón luego se viene suecia lo tendremos nueva york suiza tenerife panamá paraguay méxico cuantos países vamos a visitar mateo mucho viaje mucho viaje mucho viaje pero bueno es lo que tiene que el circuito crezca tanto y se encuentre tan bien hoy en día todos creo que ansiamos rápido el de nueva york sí sí bueno también la entrada en el capital de a1padel de los new york yankees que nos permiten entrar a eeuu por lo menos dos veces esta temporada y por la puerta grande por la puerta grande en nueva york también estaremos en florida en miami qué bien la pegó leito shop 40 30 caran 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 muy buen globo de pupo que le permite ganar es de punto bueno tenemos golden point en este juego excelente la versión de show y pupo repito me estoy sorprendiendo bastante porque sé que una pareja que si no entra siempre así en los partidos pero muy buena la versión versión bastante parecida a la que hemos visto en el france open contra los hermanos de us así que esta es la buena versión de la pareja la que queremos ver aquí ya trabajando pupo en este punto de oro levanta leito excelente globo nuevamente como entró rama pereira para mantener el saque siguen vivos en este juego cayano pereira nos vamos al cambio de lado y ya volvemos para más y one paddle un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Bueno, también saludos a todos los que nos están viendo desde Portugal. Sabemos que hay mucha afición al pádel. Y bueno, muy bueno tener un jugador aquí portugués. Tuvimos también la participación de Gustavo Núñez. Y Miguel Oliveira otra vez la pega. Casi llega Rama Pereira. Pero haciendo mucho daño con la pegada, con mucho efecto. Luciano Pupo mantiene en el saque Pupo Shop. Se ponen 5-3. Y bueno, poco a poco se van acercando a este primer set. A ver si pueden mantener el nivel de juego a lo largo del partido. Apretando con la bola de Rama Pereira. Toca esta vez Cayano. Te pido disculpas, Lorenzo. Pero la verdad que está muy intenso el partido. Y los nervios ya empiezan a apretar un poco por este lado. Sí. Buen bloqueo de Rama. El punto sigue. Rama que se atreve con la pegada. Bloquea Luciano Pupo. La chiquita. Toca en la red. La quiere sacar por la puerta. Y lo consigue. Así lo celebra Leito Shop. Qué mano tiene el jugador argentino. Excelente manera de resolver. Una bola que toca la red así. Sacándola por la puerta. Mucha mano. Arriesgado. Arriesgado, pero se llevó el premio. Efectivamente. Bueno, pues contra la cuerda Cayano Pereira en este set. Quieren seguir vivos. Quieren mantener el saque. Pero es muy difícil ganar un punto en estas condiciones cuando jugadores se tiran al suelo como Leito Shop. Excelente la defensa. Y toca la red, pero esto sí. Es un puntaco, my friend. Y es un puntaco de Leito Shop. Qué buen punto. Qué buen punto. Buena definición de enano. Es cierto que veo un poco de suerte. Lástima que toca la red. La suerte, en este caso, estuvo de su lado. A los atrevidos. Así es. Muy valiente ahí Leito tirándose. Nuevamente. Pero esta no la puede controlar. Me gustó. Hay que agacharse mucho, mucho, mucho. Y mide 1.90 el pibe. No le pidan. Tiene sus consecuencias. Sí, sí. Cayano trabajando con la bandeja. En la posición de Leito. Le están cargando bastante a Leito en estos momentos. Bueno, muchas suertes están teniendo en este juego. Remata Luciano Pupo. La saca por 3. Pide una más a su compañero Leito. Bueno, es cierto que les acompaña la suerte. Pero también las suertes del ganador. Están jugando a un altísimo nivel. Bueno, todos les salen en este set. Ya tienen 3 bolas para la primera de Manga. Siguen trabajando en la posición de Leito. Que agacha mucho. Ya está en la red. Bloqueando. Y esta se le escapa a Rame Pereira. Primer set para Shobi Pupo que lo celebran. Excelenta versión de los dos pibes que estamos viendo. Volvemos en 90 segundos para el segundo set. Primer set para el segundo set. Sabe más que le tienes cariño a mi tierra, Loren. Sí, sí, bueno, tierra. Mi sangre está Galicia. Uy, esto sigue. ¿Qué es esto? Buen punto. No, y remata de nuevo. Llega. Tenemos de todo. No, no, no. Si esta bola entra. Y no entra. Pero ¿sabes lo que tenemos? Tenemos el primer puntaco, my friend. Estamos de vuelta en el casino de Monte Carlo. Con este primer set a favor de Shobi Pupo. Excelente versión, la que estamos viendo. De los chicos de Volpi. De los chicos de Mateo también. Me acompañan los micrófonos, Mateo Armendariz. Armendariz. Dale que va. Sí, en este momento, bueno, orgullo como siempre de los chicos. Veremos a ver si mantienen este nivel en el segundo set. Bueno, y cabe recordar que el jugador de derecha, Cayano Joao, el jugador de Oporto, nació en el 2005, acaba de cumplir 18 años. Está viviendo el sueño de jugar en esta pista central, aquí en Monte Carlo. Bueno, igual le pudieron un poco los nervios. La verdad es que es un jugador que no conocemos tanto, que no ha disputado tantos torneos del circuito. Pero que para su corta de edad juega muy bien. Sí, sí, juega muy bien. Mucho futuro para la selección portuguesa. Sí, juega muy bien. Trabajando con la bandeja Pupo. Está bien en defensa el Rama también. Excelente está. Bola de Pupo. Con cuánta violencia lo hizo. Sí, tenía acumulado un poco de bronca, se ve. Muy preciso también. Arriesgado el tiro, pero tuvo éxito. Este se le escapa al Rama nuevamente. 30-0. Bueno, pues parece que siguen apretando tanto con la misma versión. Este momento ha cambiado un poco el viento. Creo que empezó a soplar un poquitito más. Hay que tener cuidado con los globos. Sí, que se le escapa esta vez al Rama Pereira. Es cierto que sobre esta hora también ayer, sobre las 3 de la tarde, empezó a soplar un poco de viento. Sí, pero a pesar de ello, es muy leve el viento. No creo que tenga demasiada injerencia. Bueno, pues mantienen el saque en blanco, Shobi Pupo. Avanzan con mucha confianza en este segundo shed. Esta fue larga del portugués. Juega con segundo saque. Bueno, lidiando bien con el viento porque están saliendo con muy buenos globos. Todo por arriba. Otra más. Esta vez ganan la red. Excelente a nivel táctico lo que hicieron los pibes. Levantando muy buenos globos. Sabemos la importancia de este golpe en el pádel. Aquí consiguen el punto. Es nada, 15. Se les ve muy ordenaditos a los órdenes de Volpi. Vamos, vamos, vamos. Cansa. Cansa. Buen saque del portugués que defiende perfectamente Leito. Excelente en el choque de voleas lo gana Luciano. Celebran porque se ponen 15, 30. Ya tienen quizás aquí la posibilidad de tener bolas de break. Se lo nota conforme a Gustavo Volpi en este momento. Veremos si pueden lograr el tan ansiado break. Se la juega con la bajada de Pariat, pero defiende perfectamente Pupo. El punto sigue. Apretando con la bandeja la posición de Leito Shop, que sale muy bien. Excelente punto el que estamos viendo. Esta va Luciano. Se anima con la pegada. Va a salir. Llega, llega. Y la saca. Puntaco, my friend. Lo que acaba de hacer Luciano Pupo. Lo celebra Leito Shop. Después de un punto muy bien trabajado. Sale por la puerta y la remata. Está excelente el trabajo de Luciano Pupo. Había sido muy bueno el remate por tres. Y también fue buena la lectura de Nano Pupo en ir a buscarlo. Y se intenció. Bueno, y esto les da tres bolas de break. Qué bien están jugando los pibes. Desesperando a Rama y Yao. Ya están en la red de nuevo el peligro para el portugués y el argentino. Se anima con la pegada. Excelente Leito. Llega el break en el segundo. Ya están Z arriba. Break arriba con este 2-0 en la segunda manga. Bueno, ¿estará contento el reprimateo? No, no te voy a mentir. La verdad que sí. Espero que puedan mantener ahora el saque y que se haga efectivo el break. Quieren confirmar este break en el saque de Luciano Pupo. Se los ve con la sangre en el ojo a los dos. Y ahí vuelve el viento un poco a molestar en ese globo, como mencionábamos antes. Sí, yo creo que el globo de Yao Cayano no era malo, pero acabó siendo una falta. Se la llevó el viento. Este globo sí que es bueno. Mandándola al cielo de Mónaco Luciano Pupo. La deja caer Rama y empieza a trabajar de nuevo. Aquí se anima con la pegada. Llega Job con toda su altura. Excelente, porque lo había engañado con el timing. Fue muy rápido, cierto leíto, pero también con la envergadura llegó. Y pudo tocar esta bola. Sí, la altura de Leo le permite llegar a esas bolas que otros quizás no llegan, ¿no? Este globo también es muy bueno de Rama y dinamita Luciano Pupo. ¿Cómo la defendió Rama? Estamos viendo pádel de muy alta calidad. Esta bola sale, pero también Luciano, pero le puso más efecto Rama Pereira. Esta vez sale de la estructura del casino. Creo que vamos a perder esta bola porque se fue muy lejos. Ya está casi en el mar, nadando. Así es. Muy buen tramo de partido el que estamos viendo. Mucho nivel por parte de ambas parejas. Sí, sí. Porque están entrando cada vez más Callano y Rama Pereira. Pero también saben elevar el nivel de juego. Job y Pupo siguen dominando. Así que subió de... Las dos parejas subieron un escalón más el nivel. Punto importante este. Trabajando muy bien en la red, eligiendo perfectamente los momentos como este para sacarla por tres. Y no puede llegar Rama Pereira. Probemos cómo gestionan muy bien los tiempos. Un poco de frustración del lado del portugués y del argentino. Pero bueno, partido muy redondo de momento por parte de Job Pupo. Levanta Callano en un globo muy alto. Y lo pilla Rama. Defiende bien. Job. Una más que defiende. Y acaba fallando el portugués que se lamenta porque ya van 3-0. Job y Pupo. Volvemos en un minuto para más. Hey, one paddle. Bravo, 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 bravo. ¡Gracias! 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 ¡Qué jornada de Padel tenemos! Sí, me quedé sin vos casi Sí, sí, no parabas de enumerar Son tantos jugadores que van a pisar este césped rojo de A1 Padel aquí en el casino en el día de hoy Así es, los privilegiados de poder jugar en un escenario como este Podríamos organizar un partido, usted y yo Bueno, igual después del torneo, porque si lo hacemos mientras, igual rompemos la pista con el nivel que tiene Eso y que tendríamos que jugar a las 5 de la mañana para poder disponer de ella Sí Esta bola que se queda Al rama Bueno, la última vez que quise jugar contigo me esguincé el tobillo Y es que trabajé muy bien con la chiquita, el globo, la chiquita, el globo Necesitamos revancha 15-30 en este juego Shobi y Pupo quieren asegurarse este segundo set también Y un segundo break sería buenísimo La deja caer Engañó perfectamente, pero se le escapó Ganan el punto Rama Pereira y Jogo Cayano Pero bueno, la intención ahí de Pupo era bastante buena Sí, era buena por unos centímetros Se va afuera 30 iguales Punto muy importante para Cayano Pereira tratando de evitar el break Bueno, falla el resto Estamos con este 40-30 Uy, toca dos veces la red, el punto sigue Quiso pegarse mucho Pupo a la red Está trabajando desde el fondo Joao Y qué buena defensa de Rama Ahora pide la bola en el medio Y lo gana Esto ya era supervivencia para Cayano Pereira Y lo ganan Están con este 3-1 abajo Él tuvo la suerte de su lado Joao Porque tras tocar la red La devuelve tocando la red Sí, sí Está desanimado con la pegada Va a llegar Rama La quiso buscar por la puerta No pudo Devolverla Sí, tuvo mala suerte Pereira Las calles estrechas de Mónaco Y las salidas por 3 también estrechas Uy, se le pegó muchísimo Tuvimos suerte A la red y esta bola que se queda en la estructura de la terraza de Mónaco Señor Lorenzo, ¿me permite mandar un saludo? Mande, mande los saludos A tu mami, a tu mamá No, no A tu abuela No, a mi abuela no Dudo que me esté escuchando en este momento Pero no, a una familia amante del pádel de hace años Familia Maschio Que sé que está escuchando en este momento A Federico Claudia y Alejandro Están disfrutando de este hermoso partido también No hay más gente que está No, era solo eso Muchas gracias por el espacio Se anima con la pegada Leito Y la manda al casino A ver si juega la ruleta esta bola Excelente esta bolita 40-15 Bueno pues Quedarán oportunidades para Rama y Joao para volver Pero con este 4-1 Se complicaría bastante Se anima Rama Porque cree que es posible en este juego Al final con este punto de hoy Están a solo dos puntos de un contra break Pero bueno Falla el resto de Rama Y mantienen el saque Pupo Shop Ya están con este 4-1 en el segundo set Y volvemos en dos minutos Para quizás El momento final De este partido ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Estamos de vuelta en Monte Carlo Aquí con este 4-1 a favor Pero Joao y Pupo en este segundo set Están haciendo un partido muy bueno Pero bueno Rama quiere volver Y Cayano con su saque Sí, es una lástima ¿No? Porque Rama y Joao habían tenido Una buena posibilidad En el game anterior De poder intentar hacer un break Supieron defenderse bien Leo y Nano Levanta el globo Leito Trabajando rama Ahí valiente Joao Que gana el punto Lo celebra Quince nada Quince nada Canceo El partido después También es muy entretenido Tendremos a los finalistas del France Open Pablo Lijo y Miguel Semler Se enfrentarán a Facundo Domínguez Finalista en el Sevilla Master del año pasado Semifinalista Y Fede Mauriño Que vuelve a las pistas Después de un problema de salud Que lo tuvo apartado de las pistas Durante tres meses Pero ya está al 100 Y nos alegramos muchísimo de ver de nuevo A Fede Mauriño Aquí en las pistas de A1 Paddle Apretando mucho Pegándose a la red Pero no puede definir el punto del portugués Sale rama El punto sigue Es excelente Muy atento aquí Pupo Sí, ha tenido Ha tenido mala suerte Rama Pereira En esas salidas Por remate De Luciano Algunas que se le fueron afuera Esta que entró Pero no con Con la dirección necesaria Como para finalizar el punto Sí, hay que ser Muy ágil Para poder salvar una Para ganar un punto Traerlo por la puerta Como lo hizo Luciano Pupo En el primer set En el mejor punto del partido Así es Y ahora escuchamos Que Leito grita Una más Una más Una más es casi el partido Eso es lo que está intentando Vamos a ver si lo consigue La pegó rápido Los reflejos de Pupo Que está haciendo Un grandísimo partido Esta la quiere sacar Por tres Pero llega Pupo La vuelve a poner Pero se va a la reja Una lástima Llegó muy rápido Pero es cierto Que también la pegó Muy bien Rama Pereira Sí, muy buen remate Muy buen remate Mala dirección De Luciano Tratando de Traerla de nuevo El punto de oro Lo pidió Pupo Ahora trabajando En defensa Leito Job Sigue callando Con esta viborita Y que le permite Ganar Y mantener El saque Sigue en vivo Joao y Rama Y tendrán la oportunidad Al resto De recuperar El break perdido Al saque de Job Al saque de Pupo Hemos tenido Ah, pues el árbitro Canto mal Sí Pero Pupo fue Y le dijo No, no Saco Job Yo me hago cargo La baja muy bien Pupo Pero defiende Excelentemente El jugador De 18 años Portugués Se anima con la pegada Va a salir Pupo Y no puede llegar La pega perfectamente Rama Pereira 15 iguales 15 iguales Muy buen remate De Pereira Que ajustó Le dio Le dio un buen efecto Y se separó bastante De la reja Después de salir Estamos en el cuarto Partido del día Quedan seis Después de este Cayano y Pereira Lo quieren alargar Bastante más Y buscan el quiebre En este séptimo juego Del segundo set La deja caer Cayano Muy buen globo El portugués El punto sigue Ahí en el choque de volea Que lo gana Leito Job Y lo celebran 30-15 Siempre con la voz Bastante alta Los dos jugadores Así es Animándose Constantemente Muy buena Muy buena La bolita De Rama Pereira 30 iguales Y cuidado Alarmas Amarillas En este juego Excelente esta bolita De Rama Pereira Puede ser El juego Del comeback Para Cayano Y Pereira Porque tenemos Dos bolas De contraquiebre Muy buena definición En ese punto Sí, sí Ya está Rama pidiendo más Protagonismo En este partido Levanta un buen globo La deja caer Pupo Se la juega Pero se le va Están de vuelta Cayano Pereira Que nadie se vaya Porque nos vamos A los banquillos Dos minutos Nos vamos a Publi Y volvemos Para más El one paddle De él Piesa Piesa Señor Mateo Espía Que hemos escuchado En el banquillo De tus chicos Bueno, un poco Cómo orientar el juego Estaban Muy bien focados En Rama Y creo que Rama Bueno, mencionábamos Que había levantado Un poco el nivel Está muy fino Y tratar de sacarlo Un poco Tirarle pelotas Que lo pongan En dificultad A él Y si no, bueno Modificar un poco La estrategia Para que no pase Tanto el juego Por allí Sí, la idea Es jugarle un poco más Al jugador Portugués Volpi dijo Lo único que hicimos Mal en estos juegos Es jugar mal Los momentos Los puntos importantes Ahí se anima Con la pegada Llega Pupo El punto sigue Levante el globo Shob Otra vez se anima Con la pegada Otra vez sale Otra vez sale Pupo Otra vez la pone en la pista Qué punto amigos Llega Shob Otra vez con la pegada Otra vez sale A la tercera Va la vencida Tres bolas Tuvo que sacar De la pista Rama Pereira Para ganar este punto Lo que hay que hacer Para ganarles Un punto a Shob Y Pupo Y excelente Tres de tres remates Que salen por tres Esto era casi como Un entrenamiento De remate por tres Exactamente Exactamente Muy buen punto Tres remates Muy precisos De rama La trajo dos veces Nano La tercera Fue la vencida Punto para el argentino Y el portugués Buena la dejadita Esta vez cambiados El portugués y el argentino Chocó de voleas Que lo gana Luciano Pupo Las dos parejas Intercambiadas Y finalmente Lo define Luciano Se lo vio un poco frustrado Ahí a rama ¿No? Sí, pero bueno Después de tanto esfuerzo 15 iguales Y yo creo que Ya consiguieron levantar el break Es cierto que tienen que mantener el saque Pero están ahí Están en este segundo set Están en el partido En algún momento Pareció que Podría ser una victoria fácil Para Shob y Pupo Pero este partido Da para mucho más Excelente globo Se anima con la pegada Pero nada La engancha bien La defiende rama Uy, como la pidió ahí Rama Acayano Yo creo que fue un poco extraño Era una bola para Joao Yo creo que se metió mucho Esperando que Que Nano la jugara al medio Y la tiró más para el lado De Joao Sí Y ahí bueno Quedaron un poco mal parados Bueno, 15-30 Bueno, este globo Está Están haciendo muy buenos globos Shob y Pupo De hecho, lo decía Volpi En el globo Seguimos igual La pega Llega el rama Y la saca por 4 Bueno, 30 iguales Ahí no le enganchó del todo bien Luciano Pupo Se confió un poco Casi Era buena la idea Bueno, pues 30-40 Otra vez Están buscando el quiebre En un momento muy importante Del set Pidiendo muchas bolas En el medio rama Mira hasta dónde va Este globo Se le escapó Tendremos un golden point más Lo pide Leito Momento de serenarse Para Callano Pereira Pero viste Como el rama se hace enorme En la pista Las pide casi A los tres cuartos De pista Aquí Trabajando Con este rulo Intenta salir por abajo De nuevo levanta El globo Muy valiente Leito Para ganar este punto Llega otro break Se pone en 5-4 Tendrán la posibilidad Ahora mismo Al saque De cerrar este partido Muy valiente Leito Se hizo enorme Ahí en la red Con su metro 90 Muy buena defensa Por parte de Leito Y rama Que la corrió A más no poder Terminándose Un buen golpe Contra Contra el cristal Y se lo ve enojado Si Los vemos un poco Separados A los dos jugadores Ahora el portugués Busca a su compañero Pero bueno No fue un saludo De la unión Tampoco este No Pero bueno Creo que es momento De tener La cabeza Tranquila Y de enfocarse En el juego Y confiar En que se puede Revertir la situación Todavía no está Nada definido También la diferencia Se hace en la calidad Del globo Justo lo que Comentaba El globo De rama Que se le escapa Muy acertados En los globos Hoy Pupo y Job Y esto marca Una diferencia Muy importante Que contrafared Este amaga Corre por todos lados Leito Excelente globo Nuevamente Mucha pierna Para esta volea Amague De Pupo Llega el portugués Bueno La volea Detrás de la espalda Que le escapa Rama Se acercan Poco a poco Exactamente La verdad Es que Rama Está teniendo unos tiros Muy buenos Pero Leito Está cubriendo Mucha superficie Le había pedido En su momento Volpi Piernas Y piernas Le dio Porque no para De correr 30-0 Ahí estaba Hablando con el Árbitro Rama Porque creo que Anunció 15-0 Pero es 30-0 Ahí hace La corrección Se le escapa Esta volea Leito Sabemos que es difícil Cerrar los partidos También Y son un fallo Que no le vimos En todo el partido Y en los momentos Finales Entra la presión Hay que superar Esa barrera Y Y tratar de cerrarlo Porque si uno No lo cierra Después llegan Los problemas Y contra rivales Como estos Uno no se lo puede permitir Buen bloqueo Aquí trabajando El portugués En el choque De Ovelea El punto sigue Muy inteligente El globo de Rama Se la juega Con la bajada De pared Y lo gana Rama Pereira Lo celebra 30 iguales Momento de tensión En la pista central Del casino De Monte Carlo Este también es un punto Para Valientes Con un poco O con mucha suerte Lo gana Joe Cayano Y bueno Son dos bolas De contra break La pega Leito Job Le dice Rompe si quiere Su compañero Exactamente Lo que hace Y ya tienen Una bola De partido En este golden point Lo pidió Rama Pereira Que está con más confianza Punto de partido Levanta Rama Momento de trabajarlo No desesperado Excelente esta bolita De Rama El punto sigue Cayano Valiente Intenta atacar El globo se queda La calidad de globo De Leito Cae al suelo Pupo El punto sigue Contra pared Se la va a jugar Hice un amague Un poco raro Esta vez la pega Defiende otra vez Pupo El punto sigue Qué punto Qué punto Qué buen punto Levanta otro globo más La posición del portugués Viene a bloquear En la red Y finalmente Se le escapa Grandísimo punto El que consiguen Rama Pereira Joe Pereira Joe Cayano 5-4 Esta vez Rompen de nuevo Bueno Está muy parejo El partido va a seguir Después de la publicidad Un saludo Y luego Y luego El partido va a seguir Bueno, pues estamos de vuelta en Mónaco y hay partido, hay mucho partido porque Callano y Rama Perea están volviendo. Ya recuperaron de nuevo el quiebre, están sacando para igualar. Sí, hay que ver si vuelven a agarrar un poco de confianza Luciano y Leito, esa confianza que ahora van a tener el argentino y el portugués. Bueno, una pequeña discusión entre Rama y el árbitro. Creo que se está quejando de informaciones que le daría Pupo a Joe. No se ponen en la polémica Pupo y Joe. Y hacen bien. No es momento de entrar en polémica, es momento de concentrarse en el trabajo que tiene que hacer cada uno. Porque, bueno, del lado de los argentinos siguen estando a un game. Sí, sí, al final Joe y Pupo están a tan solo un juego de conseguir el pase de octavos de final. Bueno, se calienta un poco el partido. En verdad nos gusta. Por supuesto. Se pone un poco picante. Ahí falla el resto de Luciano Pupo. Y, bueno, están buscando igualar el segundo set a cinco iguales. Esto no está hecho. Hay que trabajar más. Es muy difícil ganar un partido en el cuadro de Iwan Padel. Shob y Pupo lo saben y tienen que trabajar más. La pega, pero puede llegar Leito Shob. La puede definir. Se vendió aquí un poco con la pegada porque no pudo salir esta bola. Su intención era sacarla por tres. Levanta otro globo. Bloqueando muy bien Leito Shob. Muchos reflejos. Esta vez bloquea a Rama. La dejada buenísima. Llega Shob. Bloquea. Excelente este punto. Va a llegar Leito. Esta la va a pegar. La bola se queda y la define Luciano Pupo. Excelente. Este punto se pone en 30-15. Punto importante. Sí. Gustavo Volpi ya empezó a ponerse nervioso. Veo que se sacó el paraguas que lo protegía del sol. Ahora con un poco más de sombra, pero entran los nervios de tratar de definirlo. Va a estar cansado esta noche el Volpi. Entre todos los partidos que tiene y toda la tensión que va a tener en estos partidos. Hoy Volpi cena y a la cama. Cena y a la cama. Porque va a tener una jornada de trabajo muy, muy, muy larga. Muy intensa por la calidad de los partidos. ¿Está en tres banquillos o cuatro o tres si no me equivoco? Tres. Alfonso de Pascual, Chau y Pupo y Dalvianco Arce. Así es. Y estuvo el otro día con la pareja González Mayer. Mira lo que acaba de pasar. Con mucha presión que puso Pupo en la red y llegan las dos primeras pelotas de partido. El momento de tener cabeza fría, pensar bien el punto. Terminar todo lo trabajado. Momento de tensión. Ahí. Quiso agacharse demasiado el Edito Chau y no la pudo defender. Tendremos un punto de oro. Golden Point que vale un 5-5 o que vale un partido. La pide nuevamente Luciano Pupo. Cuánta tensión. Toca Red. Del punto sigue. Están jugando todo al portugués. Esta vez entra en juego de rama. Siguen defendiendo. Esta bola sigue. Se tira. Y con este puntaco, my friend. Juego, set y partido. Increíble lo que acababan de conseguir. Chau y Pupo que ya están en octavos de final. Qué punto para definir este partido, Mateo. Qué buen punto. Qué buen partido que hemos visto. Nada, hemos elogiado mucho a Leo y a Nano. Pero la verdad que Joao y Rama Pereira han jugado un partidazo. Este segundo set. Dieron mucha, mucha batalla. Cayó para el lado de los argentinos. Que los veremos en octavos de final. Ya están en octavos de final. Acabamos este cuarto partido del día. Quedan seis. Y el que viene es partidazo. Tendremos la presencia de los españoles Pablo Lijo y Miguel Semler, los finalistas del France Open este mismo año. En frente a ellos Fede, Mauriño y Facundo. Domínguez. Partidazo este, Mateo. Y nosotros los dejamos con Óscar Solé y Nico Cruz. Nada, dentro de cinco o diez minutos ya estaremos con este partido. Gracias a todos y hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. 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 A todos. Gracias 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 a todos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a este CMB Monaco Master. Jornada intensa y extensa. La que tenemos hoy aquí en esta pista central junto al Casino de Monte Carlo. Hemos comenzado tempranito a las 9 de la mañana con la conclusión de ese séptimo partido de la jornada ayer suspendido y que acabó con la victoria 6-4-7-5 de Restivo y Sainz ante Tolito Aguirre y Adrián Tito Alemán. Y luego con el triunfo de Alejandro Uzzola y Javier Pérez Morilla 6-2-6-4 ante sus compatriotas Oyer Sosua y Daniel Martínez. Llevamos solamente dos partidos de esta jornada segunda de los 16 sábados de final. Y se viene ahora este tercer duelo promesa de muy buen padre Nico Cruz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Oscar. Bueno, creo que es un partido muy interesante. Siempre cuando vemos un duelo de nacionalidades lo comentamos, ¿no? España contra Argentina. En cualquier caso eso es totalmente secundario. Vemos una pareja que, bueno, es su tercer torneo y desde luego siempre han dejado muy buenas sensaciones. En Sevilla cayendo ante Dalbianco y Arce en esos cuartos de final. Partido muy, muy ajustado. Lijo Semmler. También cayeron en Francia muy cerquita aquí. Eso sí, en la final 7-6 en el tercero. Casi le dan vuelta a un partido que tenían perdido. Por momentos es cierto, también ganado. Y ya les ven ahí entrando a pista una pareja desde luego peligrosísima. Y los que van a entrar ahora, que por cierto a nivel altura hay una diferencia entre unos y otros, son dos guerreros. De un lado Mourinho, Facu Domínguez, un jugador de los más bajitos, el más bajito te diría de la posición de revés del circuito. Un jugador que, por ejemplo, hablando de Sevilla de este año que a Lijo Semmler le fue con buenas sensaciones en el turno del año pasado. Por ejemplo, precisamente a Facu le fue muy bien haciendo final junto a Tito Alemandi. Va a comenzar el partido. Servicio para Fede Mourinho. Mourinho, que en sus primeros torneos ahí en el circuito con Rama Pereira, que acabamos de verle jugar con Joao Callano, han caído. Lo hizo muy bien. Era una pareja que venía dejando muy buenas sensaciones. Se terminaron separando y es verdad que no son de los habituales. Puntualmente les tenemos en todos los torneos europeos. Un jugador, bueno, si no lo conocen ya lo verán, ¿no? Muy aguerrido. La parte física y del partido, sobre todo el lado de Lijo, que marca generalmente diferencias. Aquí, cuando hablábamos un poquito de esa diferencia también de altura en el remate, o tiene el día Facu Domínguez, que también puede hacerlo aunque no sea muy alto, hoy Pablo puede marcar una gran diferencia. Un poquito de impaciencia. Y del lado de Facu, punto muy largo, venían corriendo como locos de un lado a otro. Al final esa bola que, fíjate, quiere dar un poquito más de potencia, igual de la que tocaba, y se le termina quedando bueno. Esto no empieza nada bien, ¿eh? Para Fede y Facu. Esto es 0.40. Esto es 0.40. Son cuatro bolas de break para Lijo Sembler. Les informamos que la comisión deportiva de A1 Paddle ha determinado, debido al importante retraso en los horarios de los partidos de hoy, como era de esperar, por otra manera, que se van a jugar dos encuentros de esta jornada, 16 sábados de final, en el club oficial, el club Tenis Padre del Soleil, a partir de las 16 y 30 horas. Se van a trasladar al club, el encuentro previsto en el cuarto turno, Santi Rola y Facundo López, ante Antonio Fernández Cano y José Antonio García Diestro. Y el último partido de esta jornada, Adrián González Jiménez y Adrián Ronco López, ante Alex Chosas y Leo Ausburger. Salvan esta segunda bola de break. Tienen todavía dos oportunidades más los españoles. Bueno, consiguen romper este primer servicio del partido. Mourinho, Stanley Hossembler, 1-0 arriba en este primer set. Bueno, después de empezar muy, muy bien, Pablo y Miguel estuvieron en la oportunidad. Daba la sensación de que Mourinho y Domínguez podían llegar a la bola de oro. Bueno, y tuvieron un poquito de mala suerte, con un bote irregular. Y, en cualquier caso, Pablo y Miguel, sí está claro que han empezado muy, muy bien. Han marcado diferencias desde el primer momento. A ver si logran consolidarlo, porque muchas veces empieza sirviendo, la cosa se complica y se sigue, ¿no? El break y contra break. A ver qué pueden hacer aquí los españoles. Será Miguel Sembler encargado de servir en este segundo juego, primer set. Vamos a estar comentando a continuación los partidos ya definidos para los octavos de final de mañana y los resultados que hemos tenido en esta jornada. Esta no pasa, se queda en la red, la de Mourinho, 15-0. Mira, comenta por aquí Guille. En E1 pasan todos los partidos, al menos así fue siempre. Es cierto, siempre es un tema que no solo se intenta, sino siempre se consigue. Pero es cierto que esta situación excepcional obliga a un cambio, que desde luego no era la idea en un principio. Y, bueno, obliga a esos partidos en el club. Es verdad que van a tener ahí todo el seguimiento en redes sociales, van a tener unos vídeos especiales para estos partidos y por ahí lo van a poder seguir, ¿no? Exacto. Y sobre todo, obviamente, pedir disculpas a la afición y a todos los seguidores de E1 Paddle, pero ya es por una cuestión de horas, ¿no? Estamos previendo que acabaremos hoy muy tarde la jornada con los seis partidos que restaban todavía y, obviamente, estando en una plaza pública en lugar del ayuntamiento local, obviamente hay que respetar ciertos horarios. No podemos estar aquí hasta las 3, las 4 de la madrugada haciendo ruido y poniendo el tac-tac durante la madrugada. Entonces, lo dicho, por tema ya a nivel local, es imposible continuar con las disputas de los partidos hasta altas horas de la madrugada y por tal motivo se resolvió el trasladar dos de los encuentros al club oficial. Es más o menos como si hubiese estado lloviendo. Sí, sí, sí. También tendríamos que haber ido al club. Claro, y el que pueda pensar, oye, ¿por qué no para mañana? Oye, sería ideal si esto fueran unos cuartos de final o unas semifinales, pero, lamentablemente, mañana hay otros ocho partidos, por tanto, sería... Sería seguir retrasando todo. Claro, no, no, y sería tal el mismo problema que hoy. Es decir, mañana tendrían diez partidos, por tanto, sería imposible, ¿no? Entonces, ya sería retrasar toda una jornada tras otra. Oye, mejor solucionar ahora, ¿no? Juego en blanco con Solidán. Están ya 2-0 arriba en este primer set, dijo Sembler. Nico, vamos a repasar rápidamente los resultados de hoy, comenzando por ese sorprendente triunfo, ¿no? En dos sets, además, de Restivo y Sainz. Sí, veíamos que en el día de ayer ese partido terminó 6-4-4-2, mejor dicho, se aplazó, y lo ganaron finalmente 6-4-7-5. Luego llegó la victoria de los españoles Urzola y Javi Pérez. 6-2-6-4 ante Sosuay y Martínez. Con eso se cerraba esta mañana, pues, el turno de ayer, el martes. Luego llegó esa victoria 6-4 en el tercero, de Dani Luna y de Rodrigo Coello. 6-3 y 6-4, la victoria que acabamos de ver de Pupo y de Job. Una pareja muy joven, pero que poquito a poco ahí se van asentando y ya prácticamente siendo una costumbre verles en octavos de final. Ahí vienen de ganar a Cayano y a Rama Pereira. Bueno, sobre todo, vienen a hacer un juego cómodo. Lijó Semmler y ahora se colocan otra vez 0-30. El comienzo de los juegos les está costando mucho a los argentinos, que sí que es verdad que en el primero llegaron al 30-40, pero también habían empezado regular. 15-30. Aplausos. 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 Gracias. Bueno, esto es 15.40, otra vez tres bolas para romper el saque ahora de Domínguez y ponerse 3-0 en el marcador. Y otra vez que a esta pareja se le queda la bola en la red. Ya van varias en un comienzo errático para ellos con cinco errores. 30-40. ¡Vamos! ¡Vamos! Salvan la segunda y esto es primer punto de oro del partido. El resto lo pide el hijo. Bueno, arriesgó ahí. Pablo que se veía que venía hacia adelante. Facu, la primera se la tiró bien, la segunda quiso darle mucho efecto y no le cogió tanta coma como él buscaba. Fíjate esta que se le va ahí a Facu, buen resto, que el saque era muy bueno. Sí, sí, sí. Buen resto de Pablo. Esto es 3-0, dos break arriba, la pareja española. Hacemos una breve pausa y continuamos. Gracias. 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 Ya estamos de nuevo en directo desde el Principado de Mónaco con este tercer partido de la segunda jornada de 16 avos de final de este CMB Mónaco Master. Dos breaks de ventaja ya para Lijó Sembler, esto es 3-0, primer set. Buena bola ahí de Domínguez, 0-15. Sí, Facu en este partido va a tener que ser muy, muy, muy agresivo, ¿no? Para compensar un poquito el tema físico y, bueno, todas las virtudes que tienen Lijó y Sembler en ataque, ¿no? Esta que se le va a Fede Mourinho, hay un poquito de viento, ¿eh? Lo pueden ver ustedes con las banderas del Principado. Y en este caso favorece el viento justamente a Fede Mourinho. Sí, parece que hay un bote irregular o algo por el estilo ahí en la pista y van a pedir ya que lo arreglen. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa y regresamos ya con la continuación de este encuentro. Gracias. 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 Se reanuda el partido, estamos en el cuarto juego, 15 iguales con el saque de Pablo Lijó, esta que se le va a larga, 30-15. Está al revés en marcadores. Fíjate que las dos parejas están probando con ese globo a la zona de la T y luego ya si el viento lo mueve, oye, pero por lo menos tiene de partida ya una zona de seguridad, ¿no? Esta de Sembler se queda en la red, 30 iguales. Sí, está haciendo un partido, comienza a empezar de que Pablo y Miguel han empezado bien, pero sobre todo basado en los errores de Fede y de Facu, ¿no? Bueno, para mí es 30 iguales, el árbitro dijo 15-40, algo me perdí. Se prueba Lijó, buen bloqueo. Cambiado de posiciones ahora Mourinho y Domínguez. Otra vez Lijó, esta sí que vale. Sí, fíjate ahora Miguel corrige y le dice, no, no, es 40-30, no 30-40, ¿no? Sí, ¿no? Que era un poquito lo que teníamos en mente. Estamos de acuerdo. Ahí está corregido. Juego para consolidar y poner el 4-0 en el tanteador. Primer set. Juego para consolidar. Bueno, qué buen remate Hay de Pablo con confianza Fíjate que hablamos un poquito de momentos Solo es que aparece un poquito de viento Y eso, para el que tira es complicado Pero sobre todo para el que remata Y bueno, ha empezado con mucha confianza El marcador también le acompaña Esto es 4-0 Han empezado muy bien, la pareja española Esto es 15 iguales Qué inteligente Ahí elijo con esa bola Fíjate que lanzó un misil primero con el revés Fijó un poquito atrás A Facu Domínguez Y la siguiente, una chiquita Impresionante Ya no pudieron levantarla Esta sí, la saca muy bien ahí Facu Domínguez 3-30 iguales Buscan sumar el primer juego en el marcador Los argentinos Gracias Gracias ¿Qué hay que hacer? ¿Todo más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿No escucho? ¿Todo bien? Gracias ¿Qué hay que hacer? No le han hecho ¿Qué hay? ¿Lo han hecho? Si querés Las dos No llevan Atrás 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 Muy bien Bien Bueno, la hizo bien ahí Sembler Se apresuró creo un poquito ahí Facuo Atención, 30-40, dos Oportunidades para romper nuevamente El saque de Mourinho Dos bolas para el 5-0 Un poco inesperado Este resultado, Nico Sí, 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 absolutamente O sea, sí es verdad que partíamos De un cierto foretismo del hijo y Sembler Vale, cierto, lo compramos Pero si nos hubieran dicho que era 5-0 y saque No, la verdad que eso tampoco lo esperábamos Bueno, esa agresividad que hablábamos Que daba la sensación que iba a ser necesaria De Facuo Domínguez en este partido Igual creo que no están sabiendo gestionarla Muchos errores para ellos Y también eso le hace perder mucha confianza En cualquier caso Oye, partido muy, muy sólido Muy serio del hijo y de Sembler Esta se le va Rompen nuevamente Se van al descanso 5-0 arriba Al hijo Sembler Cuando regresemos Sacarán para sellar este primer set ¡Gracias! 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 Estamos de nuevo, amigas y amigos Con esta hermosísima toma del casino de Monte Carlo Con esta hermosísima toma del casino de Monte Carlo El mítico casino de Monte Carlo Y a los pies del Mediterráneo también En el Principado de Mónaco con este Master Jornada de 16º de final Que como decíamos al comienzo Se ha hecho Muy pero muy larga Nico Cruz Sí, sí, sí Es cierto que Con esa interrupción en el martes Hoy jornada muy larga Bueno, de ahí eso que acabamos de comentar La obligación El habernos obligado a El tener que trasladar dos partidos Para regularizar un poquito el tema horario Que ya de por sí Ojo, esto es verdad que no se está sorprendiendo Nadie esperaba un 5-0 Pero apunta a ser una jornada larga La de hoy Y bueno, estamos buscando rivales De los ganadores del penúltimo Último, de hecho, duelo del día Dalbianco Arce contra Rodri López Y Dani Blanco Lo que comentábamos un poquito En la previa del torneo Se podría llegar a dar Si confiran, por ejemplo, en este momento El favoritismo del hijo Semler Y ganarán Obviamente el favoritismo De los número uno De Dalbianco Arce Bueno, se repite Esa final de Francia Que fue muy emocionante O también los cuartos de final De, precisamente, de Sevilla Es la única pareja Que ha ganado al hijo Semler, ¿no? En los dos torneos que ha jugado En ambos han caído Ante Dalbianco Arce 15-0 Con el servicio de Semler La posibilidad de cerrar aquí ¿De dónde vino esa bola? No sé ¿Se le cayó a alguno o no? No, no, no Para mí no sé Apareció por ahí Saca nuevamente Semler Sí, para mí que Como decimos muchas veces En la zona que está Defendiendo ahora Facu Domínguez Atacando Miguel Semler Esa parte a la izquierda De su pantalla Claro, cae A una zona pública, ¿no? Y justo de ahí ya queda La playa Creo que si una bola Termina muy lejos Y alguno ha querido Con toda la buena intención De volverla Sí, o que fuera Seguidor argentino De Moviliño Como para enfriar Un poquito esto Que se lo tomen Como una broma Claro, está Por la situación Del partido Y del marcador Esto es 15-0 Ahora le pega bien El hijo La saca 30-0 Bueno Pablo Que desde luego Lo que quiere es Aprovechar ese remate Por tres Que tanto premia aquí Y el que pase por ahí Oye, regalito Una bola De guampa Del que se va a llevar Para casa Uy, las dudas entre uno y otro Increíble 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 De lo que acaba de pasar 30-15 Lo tenían perdido No, lo siguiente Domínguez Y Mourinho Sí, Miguel Que no había entendido Un poco la situación Le preguntaba Y fue Fede Mourinho El que lo detuvo No alcancé a entender Si había sido Yo creo que lo dio En el cuerpo Claro, que golpeó En el cuerpo Sí, sí, sí En ese momento El golpe de Miguel Que le retrasa Su propio cuerpo O la mano No lo sé Qué buena bolita De Mourinho 30 iguales La cara Hició en el paralelo Para igualar ahora En este sexto juego Y ahora su compañero La táctica La táctica Un punto Un punto Un punto Un punto Un punto Increíble Que estaban 30-0 Lo tenían ganado Hubo una muy buena defensa De Mourinho En dos oportunidades En dos oportunidades En dos oportunidades Ante remates De Lijó Y fue en ese momento Cuando se le atraviesa Sembler En la zona Donde estaba Lijó Pronto para rematar nuevamente Y viene ese fallo Y a partir de ahí Llegaron otros Tres puntos consecutivos De los argentinos Para sumar el primer juego En el marcador 15-0 De los argentinos 30-0 Bueno, están leyendo un poquito Ahí la situación de Lijó Que es un jugador Que siempre intenta dominar Físicamente Arriesgar un poquito Al ser tan grande Tiene mucha envergadura Y bueno Y el paralelo Ya la han sorprendido dos veces Con qué mala intención Ese globo Pinchadísimo De Lijó Otro más Milimétrico Del gallego Esta se le queda En la red A Fede 30-15 Sí, Dios lo hace de ahí Que Fede Quiso Primero caminar Y luego golpear Estaba ya pensando En lo que iba a hacer Después de ese golpe Y al final El golpe se le queda Rápidamente damos un repaso Los resultados De hoy En esta pista central El triunfo De Restivo Sáenz Que empezaron ganando ayer 6-4 4-2 Hasta el Apagón Vamos a decirlo así Que tuvimos en la pista central Y acabaron cerrándolo Esta mañana 6-4 7-5 Luego llegó el turno Para Alejandro Urzola Y Javier Pérez Morilla 6-2 Y 6-4 La victoria Ante sus compatriotas Oyerso Azúa Y Daniel Martínez Ya en el primer partido Previsto Para esta jornada De miércoles La victoria De Daniel Luna Y Rodrigo Coelho 2-6 Perdón 6-2 3-6 Y 6-4 Ante el paraguayo Santi Castañera Y el español Óscar Guiral Y el último partido Que acaban de ver ustedes 6-3 Y 6-4 El triunfo Para Leito Job Y Luciano Pupó Ante Joao María Cayano Y Ramiro Pereira Bueno el grito Ahí que veíamos De un Facu Domínguez Frustrado Con muchos errores Ahora esa bola Le salía muy bien Y está Soltando toda la tensión ¿No? Qué bien La pilló Afuera Domínguez Jue Mourinho Soltando un Tonto Gracias por ver el video. La reprise. Servicio para el gallego Pablo Lijo en el comienzo de este octavo juego. Tuvieron con 5-0 el saque para cerrar ya la victoria. No lo han conseguido. Buscan la segunda oportunidad los españoles con su servicio. Gracias. No le da bien a esa bolita Facu. Sí, cuando elogiábamos un poquito ahí el remate del hijo en un globo tan pinchado antes que habían hecho los argentinos, era justo por esto. Es muy complicado. Un globo tan pinchado encima. El cielo que está totalmente abierto te puede incluso deslumbrar en algún momento. Mucha osadía. Bueno, en cualquier caso, también hablo a un puntito también de, hey, la Facu, oye, se está atreviendo, aunque las cosas no le terminan de salir, pero se está atreviendo, se prueba. Han pasado, quieras que no, de ese 5-0 al 5-2, justo a partir de esa bola que comentaba, de la indecisión ahí en medio. Bueno, eso sí, esto es 30-0. Qué buena esa de Domínguez, lo reconoce el propio Lijó, 30-15. Bueno, esto es 30 iguales. Todavía no han tenido, a pesar de las varias oportunidades, la primera bola de Seth, Lijó y Sembler. Sí, muchas veces se habla de lo difícil que es cerrar. Cuando, sobre todo, es un partido así en el que llegas al 5-0, te ves con muchísima confianza. Es inevitable, no que haya un mínimo punto de relación, ¿no? No te digo que vayas a jugar al 20%, pero al 110%, que es lo que obviamente te exigen tus rivales. Sí, hay un momento en el que igual... Mira, mira, qué buena bola puso ahí Facu Domínguez. Esto es 30-40. Dos bolas de break. Se trajo los gorriones o los jilgueros que tiene por ahí. De todo, ¿eh? Hay de todo aquí en este hermoso parque que tenemos a nuestra izquierda. Ahí está, rompe nuevamente, segundo break consecutivo. Tercer juego que se apuntan Mourinho y Domínguez. Gracias. 0-15. Confianza ahí en esa bola, ¿eh? Momento importante para Pablo y para Miguel. A Miguel se le había quedado la salida. Y con ello había logrado el break. Los argentinos, bueno, tienen que ser confiante en su juego. Han tenido mucha diferencia al principio. Es verdad que el nivel de acierto de los argentinos ahora es un poquito lo esperado. No lo del principio, ¿no? Que tenían muchísimos errores. Me parece que Pablo ha dicho algo del estilo. Tenemos que centrarnos en lo nuestro, hay que seguir, ¿no? Al final, totalmente de acuerdo con él. Jugando a lo suyo, obviamente también aprovechando, pero llevando a esos errores, a esa impaciencia. Principalmente a Facu. Ahora a Facu le hemos metido muchísimas bolas, también con bolas ganadoras. Bueno, tienen que centrarse en lo suyo. Gracias. Esta se le va a Domínguez 15.30. Bueno, a usted que le gusta mucho esto de las efemérides, definiciones y todas esas cositas, le voy a dar una definición y usted va a identificar rápidamente. Dice, persona que acostumbra a anunciar que algo malo sucederá en el futuro. ¿Gafe? No, tampoco. Pájaro de mal agüero. Sí. ¿Se acuerda? Me acuerdo, me acuerdo. ¿De esta mañana? Me acuerdo de esta mañana, sí, sí. Claro. Está chispeando en estos momentos, pero yo sigo confiando en que no va a llover. Además lo tiene loco usted a Polidoro con el mapa, déjese de mapa, Polidoro. Centrémonos en el pádel, que es lo que interesa. Se pega el hijo, saca esa bolita. Ahora sí, vio, 15.40. Llegan las tres primeras bolas de sed para la pareja española. Bueno, como decía Pablo, centrándonos en lo nuestro. Vamos a hacer nuestro juego, ¿no? Bueno, pues ese remate que le está saliendo también a Pablo. Desde luego que está siendo un arma que tienen que aprovechar, ¿no? Y bueno, comentábamos antes, ¿no? El tema de esa pequeña llovizna, ¿no? Es casi constante. Y sobre todo cuando estamos ahí en Bozolel. Ahí arriba sí que es verdad que casi en todo momento ahí parece como medio un poquito de nido. La niebla, sí, sí, que cae de la montaña, sí, sí. Claro, aquí es verdad que por el tema de esta franquita del mar, se mitiga un poco, hay muchísima humedad. Pero hay momentos en los que también da la sensación de que va a empezar a llover. En realidad no, se queda un rato así y pasan esas nubes. Y ahí está, lo cierra de esta manera el gallego Pablo Lijó. Se llevan el primer set por 6-3. Hacemos una pausa y volvemos para el comienzo del segundo. No, 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 no. ¡Bravo! 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 Y esa, y esa. Ahí está, nuevamente en directo desde el Principado de Mónaco, ven ustedes la publicidad, bueno, aquí lo que les decía yo, del pájaro de Mar Agüero, el señor Nico Cruz. Mira, mira, esto será de aquí un ratito, cuando se haya marchado todo, pero esto es lo que viene, lo que viene. Lluvia verde vamos a tener. Sí, y lo peor es que cuanto más oscuro, esa montaña que ven ahí por San Martín de Peil, o algo así parecido se dirá, bueno, es la que esperemos que nos deje de ladito. Y estamos ya aquí con la Fórmula 1, esperando que la lluvia pase de lado, ¿no? Seguro, sí, sí. Y Alonso la buscó y nosotros la queremos evitar. Ay, dejémoslo por ahí, porque el meteorólogo Cruz es... Bueno, va a comenzar el segundo set, el primero fue para los españoles, Sembler y Lijó 6-3. Entonces, saca precisamente Miguel Sembler. Reiteramos que este es el tercer partido de esta segunda jornada, 16 sábados de final. El cuarto encuentro se ha trasladado al club tenis pádel Soleil, ese que va a enfrentar a Santi Role y Facundo Rodrigo López, ante Antonio Fernández y José García Diestro, partido que está comenzando en estos momentos. Ustedes pueden tenerlo en el marcador online en nuestra página web, aunopadreglobal.com. Bueno, punto larguísimo este otro globo pinchado de Lijó. Son todos buenos los del gallego. Bien trabajado el punto por Lijó, lo cierra de esta manera. Cuando juega con esa potencia, sobre todo cuando lo tiene ahí en el fondo, no pueden otra que quitarse la bola de encima. Facu lo intentaba, lo intentaba Fede, pero ya llega un momento en el que sí, golpeando tan fuerte, ellos estando ahí contra el cristal, consigue sorprender, ya es imparable. Qué cachetazo le dio la bola ahí, Lijó, pegó en la parte superior, subió, 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 hasta que dio en el foco. Esperemos que esté bien, porque era justamente el foco quemado de la noche de ayer. 30-0. Se prueba nuevamente esta bola que no sale, el que sí salía era Domínguez. 40-0. Sí, en el momento en el que Pablo encadena varios golpes agresivos, ofensivos, dominan claramente el partido. Entonces, del lado de los argentinos, si quieren darle vuelta, para mí intentar, sí, mira que volea bien y lo hace profundo, el Hijo. Pero que si tiene que arriesgar con el juego aéreo, que sea en movimiento, que no le pille parado y que no pueda posicionarse bien. O si no, en la mirada posiblemente jugar un poquito más del lado de Miguel, cuyo es más, va a ser más de sorpresa, ¿no? Que ese por tres tan potente, que de luego le está dando mucho daño, como es el de Pablo. Ahí se la trae, cierran este primer juego a su favor, Lijó Sembler, segundo set. Bueno, con muchísima confianza, Pablo. Sumando remate tras remate en este primer juego. Y bueno, lo que decíamos, igual no está, desde luego, mal tirado, pero hay que intentar buscar la fórmula, ¿no? Del lado de los argentinos, oye, si con el globo no, no hay manera. O se lo tiramos prácticamente a la cabeza de Miguel o incluso al hombro derecho. O muy profundo, que claro, ahora mismo no hay nada de viento, pero en algún momento te levanta un pelín de viento y esa bola te va afuera. O sufrir por abajo. Hay que sufrir, hay que sufrir. Cuando no puedes tirar globos, por, desde luego, tema del remate de Pablo, tienes que sufrir y encontrar otro tipo de argumentos. Bueno, servicio para Fede Mourinho. Segundo juego, segundo set. Ya tenemos definidos todos los partidos de la parte inferior del cuadro, o parte derecha, según lo miren. Vamos a estar repasando rápidamente los octavos de final de mañana. Usted me entiende, no haga gracias, Nico Cruz. Bueno, yo veo un cuadro en restantulado, una parte derecha, una izquierda. Siempre va la pareja uno arriba y la dos al final, en el último plano. Eso es por un motivo de diseño que queda más bonito. Está a la izquierda la pareja uno y los ocho partidos correspondientes. Sí, exactamente. A la derecha la pareja dos y los ocho partidos correspondientes. Usted, como es joven y vive esta experiencia, pero los que somos un poco mayores... Vivieron otras experiencias. Los cuadros empezaban por la pareja uno. Esto de las novedades y el PDF. No se haga gracioso y coménteme, por favor, los partidos que ya están definidos del octavo de final. Que Mercadal y Del Moral se enfrentarán mañana con Maxi Sánchez y Andrés Brito. También González Luque contra Torre y Ramos. A su vez, Moro de Incerillo ante Melgrat y Frugoni. Bien. Y también, por esa parte derecha del cuadro, Urzola y Javi Pérez ante Restivo y Víctor Sainz. Parte izquierda ya tenemos clasificados. No se enfrentan entre sí. Dani Luna y Rodrigo Coello y Leo Job y Luciano Pupo. El ganador de este partido, por cierto, se enfrentará con el ganador del último de esta pista central. Que será el que medirá Dalian Coarce contra Rodrigo López y Dani Blanco. Efectivamente, porque el último partido en el programa de hoy lo van a estar protagonizando. O lo iban a estar protagonizando, mejor dicho, Alex Chosas y Leo Ausburger ante Adrián González y Adrián Ronco. Era el octavo turno partido que se ha trasladado al club. Reiteramos, por un motivo de las horas de juego que tenemos programadas aquí en esta pista central. Obviamente en pleno centro de Mónaco. Y dado el importante retraso en el programa que teníamos, la comisión deportiva ha resuelto. Trasladar dos de los encuentros a la pista del club Ténis Padel Soleil. Reiteramos, por un motivo de las horas de la pista central. Se queda pillado en la puerta y dijo, no lo puede creer 40-30 Sí, porque tenía esa oportunidad y había leído muy bien la situación, es cierto, se había anticipado y le dio tiempo incluso no solo a tocar, sino a atacar se pasó un poquito de fuerza Recuerden que a pesar del 6-3 empezaron 5-0, elijó Semmler vamos a ver el comienzo de este segundo set para los intereses de Fede y de Facu no tienen a la suerte, aunque en el anterior set y al final se quedaron medio cerquita a tenor del resultado, un 5-0 desde luego que no lo firmarían en ningún lado Fíjate, era un poquito la bola de antes anticipa, lee muy bien volazo y ahora aumentó un poquito el margen hasta el punto en el que terminó tocando esa bola en la pierna de Mourinho Bola de oro Punto de oro oportunidad de Ebrey y para Lijó Semmler Gracias Bueno, pues empiezan con ese break igualando lo que ocurrió en el primero desde luego que esto no les interesa para nada a los argentinos 2-0 y servicio para ponerse 3-0 Buena definición ahí de Semmler cruzando esa bola 15-0 Esta que se la trae elijo 30-0 Se le va al resto largo de Fede Mourinho 40-0 Si algo debían de evitar es que después del break hubiera un juego muy rápido y lo está haciendo con ese 40-0 además de evoluciones gratis que sea lo que te va a quitar la confianza después de un quiebre es eso que directamente no la pongas en juego hay que darle mérito al saque pero no toca no toca Se prueba ahí Facu el bloqueo del hijo se le va al cristal al cristal 40-15 Consolidante Consolidante se ponen por delante 3-0 segundo set los españoles Lijos en Blair bravo 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Biesa! 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 Ya estamos de nuevo con el saque ahora de Facu Domínguez en este cuarto juego, segundo set, ya están para arriba los españoles nuevamente. Se le va esta a Domínguez, sí, exactamente, por una... Sí, por poquito, ¿no? Por poquito, por poquito, se le va esa bola a Facu, que en cualquier caso, Óscar, los errores del principio fue un poquito lo que le costó ese mal inicio de 5-0 en contra, ¿no? Sobre todo Facu arriesgando, no estando fino, mira, así sí, desde luego, es como estaría contento él. Bueno, la versión de los tres últimos juegos, cuatro, ahí sí. ¡Ah! ¡Vamos! Esto es 30 iguales. ¡Vamos! ¡Qué bien! Bajó esa bola Facu Domínguez. Cuando le esperaba el hijo, 40-30. Sí, esta pareja está en una especie de subida y bajada constante en función del momento que atravese Facu. Cuando Facu encadena un par de errores, se le marcha en el marcador el hijo Semler. Cuando Facu está un poquito mejor, fíjate, final del primer set. Ahora parece que en este juego está un poquito más fino. ¡Ey! Puedes competir, estás ahí peleando, pero esto es bola de oro. Punto de oro. Oportunidad para un nuevo break. No pudo sacar esa bola Facu. Manda la Sembler al fondo. Se anima y le pega ahí con mucha personalidad Facu Domínguez para sumar el primer juego en este segundo set. Y está consiguiendo encontrar, parece, un hueco. Facu, cuando se viene el hijo mucho a la red, el hijo quiere cubrir más el medio. Y deja esa zona del revés un pelín de guarnecida. Y cuando quiere ir, igual ya no va con la pala tan dura. Por ahí ha ganado un par de bolas. Obviamente son bolas que suponen mucho riesgo. Porque, claro, tienes la posibilidad de que la bola se te quede en la red o te vaya a la reja. Y ahora, servicio para Miguel Sembler. Se le queda este primero en la red. Vamos por el segundo. Mañana desde las 9 de la mañana, octavo de final, CMB Monaco Master. 15-0. Ahí está De Sembler, no pasa. 15 iguales. Ahí le pega y la saca por 4, Pablo Lijo. La próxima semana estaremos en Castellón, con ese Estepar Open. Segunda visita en esta temporada del circuito Iguanpá de las Tierras Españolas. Pueden comprar todavía sus localidades a través de nuestra página web. Allí verán el enlace para este gran torneo, en el cual hoy se han cerrado las inscripciones. Tenemos la participación de 80 parejas masculinas. Las fases previas de este torneo comenzarán el día sábado. El próximo sábado ya estaremos en simultáneo partidos aquí en Mónaco, partidos en Castellón. Mañana, por cierto, se va a realizar el sorteo. ¡Qué bien, qué bien! Llegó a esa bola. Oportunidad de break ahora para Mourinho Domínguez. Pues salvaron el punto de oro anterior con su saque. Lo pide Facu Domínguez. Bueno, Pablo, que probaba otra vez ese remate por 3 en el primer sede. Esa diferencia inicial le estaba viniendo muy bien. Estaba muy efectivo y ahora, bueno, Facu, que fíjate qué bajito, es que recuperó una y medio imposible, una vida más al punto. Y esto no es solo ponerla en juego. Al final terminan con ese esfuerzo ganando el punto. Se la trae muy bien. No llega esa bola Domínguez. Mantiene en su servicio 4-1. La ventaja para Lijó Sembler. La pausa y regresamos. La ventaja para Lijó Sembler. 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 Gracias. La saca muy bien ahora para este 15-0. Necesitan los argentinos imperiosamente conservar su servicio. Tuvieron la oportunidad de Obrey para ponerse 2-3 y saque. Se la trae ahora Facu, 30-0. La duda ahí de Facu, que venía con mucha confianza de ese golpe ganador. Quería meterse. Ahora le da muy bien. Llega esa bola Facu. Sembler. Otra vez Lijo. Uy, cómo lo esquiva Facu. Sí, está pegadísimo Facu. Esperaba esto, llegar a esa bola, pero fue imposible. Sí, pero tuvo lo que hay que tener para plantarse en un remate de Lijo ahí. Pero nada, 2 centímetros de la red. Esta que se le va al gallego, 40-15. Sí, fíjate esa bola ahí que le patina un poquito a Pablo. Iba con potencia, de ahí que él se separara porque esperaba un rebote. Pero claro, esa pequeña humedad que hablábamos, las nubes que había por aquí, que muchas veces no dejan agua, pero siempre, prácticamente siempre mucha humedad, en estas cosas se notan. Le preguntó que le dijeran a ver qué había, le dijo Lijo, dice un segundo que le apunto. Y le apunto a la cabeza. 40-30. Se le fue recta el cristal a Domínguez. Juego para la pareja argentina. Están 4-2 arriba. Lijo Sembler. Segundo set. ¿Qué tiene, domótica en las persianas? Lamentablemente no. ¿No? Ah. Se le cerró. Pero debe ser porque debe estar chispeando o algo. Y automáticamente se le cierra usted la carpa. La carpa. Vale. No se asuste. Mira qué buena recuperación. Ahí Sembler que se la quiso traer. Se la pilla muy bien ahí Facu Domínguez. 0-15. No, qué bien, ¿eh? Fíjate esa que levantó ahí del subsuelo Facu. Y luego esta siguiente Sembler que la veía prácticamente ganada. Chiquito pero matón. Facu. Aumenten un poquito los partidos que se nos vienen a continuación en esta pista central. Bueno, lo que va a venir en esta central a continuación son Barrera y Chostri contra Ferreira y Abud. Una pareja, por cierto, a nivel major que es su torneo debut. Open, Master, Grandmaster, ya saben. Pero que las Fabris Pastor Cup vienen de ganar. Hacerlo muy bien. A continuación, penúltimo partido del día. Juan y Gonza, después Juan Alfonso contra Luis Oliver y Mark Poe. Pareja llegada de la previa europea. Disputada en Madrid. Y para cerrar, Dalbianco Arce contra Rodri López y Dani Blanco. Una pareja que, por cierto, tuvo ese hueco gracias a la Fabris Pastor. Y dígame también los dos partidos que tenemos. Uno ya en juego en el club tenis padel Soleil. Bueno, ahí se está disputando ya ese Rola López contra Pincho y Diestro. Calentando todavía. Eso te iba a decir. Tenemos marcador online en nuestra página web. Sí, pueden ahí seguir ese resultado. Como también podrán seguir el marcador online en el duelo. Que llegará a continuación de ese Chozas Asburger contra González Ronco. Ahí se la pilló Lijo. Segundo servicio. 15-30. Qué bien llegó esa bola Fede Mourinho. Esto es 15-40. Tres oportunidades para recuperar ese break en contra. Bueno, muy metidos, ¿eh? Es verdad que han tenido ese momento de desconexión al principio del set. En el primero llegó después del 5-0. Aquí no había tanta diferencia. A ver si están a tiempo. Atrás. Viene un poco. Los dos. Los dos mucho. Buena definición. Excelente. Tela de Sembler amagó y tocó suave la bolita para este 30-40. Salva la primera. Salva la primera. Salva la segunda también. Esto es punto de oro. Bueno, un puntito, Oscar, que es verdad que es solo un quiebre, pero se ponen 5-2. Set arriba. Ojo que pueden pasar muchas cosas, pero nos recordaría mucho, por ejemplo, ese marcador que tuvimos en el primer partido del día de hoy, que le da la reanudación de lo de ayer, ¿no? Estuvieron a puntito de llevarlo al tercero titolito, pero al final un 5-2 es muy difícil. Bueno, salvaron esas tres golas de break. Mantienen su saque los españoles 5-2. Dan un paso de gigantes hacia los octavos de final. Gracias. 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 en ventaja, como ya lo hicieran en el primero. Esa bola de oro, qué importante ha sido, ¿no? La han terminado ganando. A ver, están atendiendo ahora a Fede Mourinho, me parece. Sí, es una herida. La protección en la rodilla, ¿no? Sí, es una herida. Bueno, estas cosas que muchas veces toman un poquito de tiempo, porque fíjate que, no sé, te rompe su músculo y tiene tres minutos, pero si hay herida, sí que es verdad que el tiempo que se corte, sí, hay un límite, ¿eh? Hablé con los árbitros, es decir que si pasaba creo que era del cuarto de hora y no se podía cerrar, ya el jugador debía de retirarse, claro, al final llega un momento en el que tiene que decir, pero es cierto que no cuentas con ese contrarreloj, como en el caso del típico tratamiento, ¿no? De un problema físico. Bueno, ya está acabada la atención de la fisioterapeuta Bea Jiménez. Vuelven los argentinos Mourinho y Domínguez que sacan para mantenerse con vida en este partido. 0-15. 0-15. 0-15. Qué bien, buena definición ahí de Mourinho, 15 iguales. Con qué calidad, ¿eh? Fede Mourinho. La deja ahí dormidita con esa dejada. Por cierto, repasando, se ha terminado ya el primer juego en el club, tenis para el Soleil, hay break, inicial para Pincho y Diestro, se colocan 1-0, Rola López, que eso sí, van 15-30 ahora. Bola recta del cristal, atención a esto. Está zafando por poquito Lijó, ya van un par de bolas que le han rozado el moño, ¿eh? Mira que es grande, oye, pero está rápido. Son tres bolas de partido, 15-40. ¡Qué manera de salvarla! ¡Qué espectacular! ¡Puntaco, amigos! De Facu Domínguez, y la bola de partido, y lo salva de esta manera. Impresionante, Facu, que desde luego es un tío que lo da todo, para ganar o para salvar esa derrota, ¡qué manera! ¡Qué buen recurso hay de Pablo! Sí, lo define aquí, la contra de Domínguez, se prueba Lijó, y ahí está, final del partido, victoria para los españoles, Miguel Sembler, Pablo Lijó, que se meten, de esta manera, en los octavos de final de este Monaco Master. Contundente la victoria, Nico. Sí, 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 es cierto que al final el 6-3 de ese primer set, bueno, venía precedido de un 5-0, que ya nos dejó un poquito sobreaviso de lo que podía pasar, ¿no? en el segundo set también empezaron un break arriba muy rápido y al final eso les ha pesado, no empezar bien en el primero, no empezar bien en el segundo, les ha salido muy caro a una pareja que podemos ver las estadísticas del lado del hijo Sembler, empieza muy bien, 6-3, 6-2, en este segundo set, 8 de 12 en el remate, de esa manera lo han ganado 18 ganadores y 5 errores no forzados, han jugado espectacular, el hijo Sembler, un resultado total que, bueno, no deja dudas, ¿no? de que han sido dominadores y de que es cierto que a pesar de ese 5-0 inicial, bueno, vale, en el primer set se nos quedó un poquito medio feo, pero en el segundo es verdad que también esperábamos un pasito delante de los argentinos que finalmente no tuvimos, 30 ganadores y 3 errores para el hijo Sembler, del otro lado Mourinho Domínguez, 27 ganadores y 20 errores. Nos preparamos ya en unos minutos nada más para el próximo encuentro que tendrá en pista a los finalistas del Buenos Aires Master, Fede Cheostri y Pablo Barrera se enfrentan a los campeones de la Fabriz Pastor Cup aquí en Francia, Relly Ferreira y Martín Abud. En unos minutitos nada más, regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, , ,, ,, ,,, ,,, i,,,,,,,,,,,,,...想...